¡Buenos días! Este y otros casos de amenaza de muerta famosos en la siguiente nota aquí en Mañanel. ¡City, pasa! El pasado jueves Tonka Tomisich declaró haber sido amenazada de muerte por la red social Twitter. Este hecho ocurrió un día después de que su pareja Marco Antonio Leiva, Paribet, fuese encarado por un equipo de farándula enrostrándole una deuda cercana a los 10 millones de pesos. Pagar podría haber sido mucho más fácil, no hubiéramos agarrado todo esto, pero por instrucciones del abogado es no, era esperar y en eso estamos. No solo Tonka ha sido víctima de estas amenazas a través de redes sociales. Juan Cristóbal Foxley, Dan Zavarella, entre otros, han sido amenazados bajo esta misma vía. Además, el periodista Víctor Gutiérrez, el comentarista de fútbol Eduardo Guillermo Bombalet, el futbolista Carlos Muñoz y el periodista Emilio Sutherland, quien fuese advertido por personas cercanas al exsenador Lavandero, han sufrido de serias amenazas irrumpiendo en la tranquilidad y paz de sus familiares. Fuimos de nuevo los mañanistas a preguntar a su alteza, a la gente en la calle, sobre si ha tenido experiencias de amenazas en redes sociales o desafortunados episodios utilizando estas vías de comunicación. ¿Has tenido alguna mala experiencia, alguna amenaza, algo que te haya incomodado? No, nunca jamás. No. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, subo fotografías de las que uno va haciendo, te fijás, videos, cosas así. ¿Te preocupas de las redes sociales? No. No, nunca. ¿Y por qué no? ¿Desconfío? Desconfío. Desconfío, sí. Sí. Ante eventuales incomodidades, amenazas que puedan surgir, ¿cierto? Cierto que sí. Sí, sí. ¿Has tenido alguna mala experiencia, alguna incomodidad, algo que le haya pasado, que no le haya gustado en Facebook o Twitter? Sí, me lo hackearon. ¿Se lo hackearon? Sí. ¿Y por qué se lo hackearon? No sé. ¿Nunca supo por qué? ¿Quizás dejó abierto? No, lo perdí. ¿Lo perdió? O sea, lo hay y lo recuperé después. O sea, no es confiable Facebook. ¿Se lo pueden hackear? Sí. ¿Pueden sacar toda la información? Todo. Sí, por eso no pongo información. Si la amenaza llega a ser mayor, vaya directamente a denunciarlo a la comisaría más cercana. Hay tipos que no... ¿Alguien que pensaba distinto a ti te atacó, algo así? Claro, cosas así. Sí. ¿Por qué recibiste una amenaza? Sí. Y vi a otro... Bueno, en realidad amenazó a todos los que estaban comentando en ese favor, que no iba a buscar, que no iba a pegar y todo lo cual. Una vez sola. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Sí. Nada, una amenaza, pero nada de... al final no pasó nada. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Sí, lo denuncié y no sé, parece que borraron el perfil. Tienes tu resguardos, tienes tu distancia, tu cuidado, ¿no? Sí, además con la misma gente, o sea, no... está resguardado para la gente que yo conozco solamente y de hecho no acepto gente que no conozco. Si no soy amigo en la realidad, ¿por qué debería ser amigo sin saber nada de la persona? ¿Es una mujer precavida? Sí. Bien, bien, bien. Conkatomisich es un claro ejemplo que todos, absolutamente todos estamos expuestos a este tipo de cobardes advertencias. Nadie está libre. Usted protéjase, viva contento, siga viviendo tan feliz la vida como ahora y siga confiando. Pero no en extremo, no señor. Es más común de lo que uno crea, y debe ser terrible porque en definitiva cuando uno está en el computador y recibe una amenaza, básicamente no sabéis quién está detrás de todo eso. ¿Sabes lo que pasa? O sea, si es joda o si efectivamente hay una intención de... Y cuando salís de la casa a la calle también salís un poco... Y en nombre de la libertad de expresión muchos dicen lo que opino, porque para eso eso es las redes sociales, me imagino. Yo no tengo Twitter, pero me imagino que para eso es, si uno dice, me encanta el pan pita, y después él dice, ¿cómo se te ocurre tal por cual que te guste el pan pita? ¿Y qué pasa, Yushi? Yo no entiendo para qué, supuestamente, tomamos las redes sociales para que la libertad de pensamiento, la censura no exista, y hay muchos que les molesta la libertad de pensamiento. Claro. Entonces amenazan, ¿cómo que el pan pita, quien te dijo que es árabe, no es chileno? ¿Y hasta cuándo dejan de apoyar el pan chileno? ¿Te debería gustar la yuya? ¡Córtala! O sea, ¿sí o no? Es verdad. Y fíjate que en las redes sociales cambian la vida, como también le cambiaron la vida a las mujeres de Felipe Camiruaga. ¿Ah, sí? Me refiero a Rosa Elena, quien fuera su manager, su asistente durante muchísimo tiempo, que en algún momento pensó en radicarse en España, pero finalmente lo hizo en la Patagonia. Y ahí también Fernanda Hansen, quien era su novia, que se ha retirado un poquito más de la televisión, está en un programa en CNN Chile, también está en radio. ¿Cómo les cambió la vida a las mujeres más cercanas de Felipe Camiruaga a propósito del accidente de Juan Fernández? Eso lo contamos en el siguiente informe. El legado de Felipe Camiruaga no solo se manifiesta en sus constantes y notables apariciones televisivas, cuales lo inmortalizan para el resto de los tiempos como uno de los comunicadores más importantes de nuestra historia, sino que también se puede traducir en el inmenso cariño que entregó a dos de las mujeres más importantes de su vida. Nos referimos a su amada Fernanda Hansen y su manager e incondicional amiga, Rosa Elena Aravena. Esta última quizás usted no la recuerda, pues justamente su perfil siempre fue bajo, y solo tuvo pequeñas apariciones en el funeral transmitido por TVN, y cuando recibió en representación de Felipe el copihue de oro un mes después de su deceso. Lo recordamos a continuación. Buenas noches, quiero agradecer en nombre de la familia, a toda la gente que votó por Felipe. Por todo el amor recibido durante los dos o tres meses, por la capacidad de haber visto en él el ser maravilloso que compartió conmigo durante 18 años y que acompañó cada día en los hogares de todos los chilenos. Gracias. Gracias. Rosa Elena Aravena trabajó por más de 18 años al lado de Felipe, responsabilizándose de sus acuerdos económicos, ordenando su agenda, velando por el buen mantenimiento de sus casas, sus animales y hasta le compraba ropa. Así de estrecha era la relación con el animador, quien depositó su total confianza y cariño a Rosa desde que la conoció. Felipe incluso la regaloneaba comprándole cosas y hasta incluso se vestían de forma similar, jugando en la vida como era el normal comportamiento del querido halcón. Por otro lado, Fernanda Hansen, para los más cercanos en la vida de Felipe Camiloaga, fue la mujer que definitivamente le robó el corazón a Felipe y se proyectaba como su pareja ideal y eventualmente la madre de sus hijos. Fernanda ha vivido un año de doloroso duelo, pero de gran armonía personal también, de manera espiritual y discreta. Más allá de participar como jurado en un programa de mega, su contacto con los medios de comunicación referente al tema solo se hizo sentir y de manera enérgica, en una carta enviada a una estación radial comunicando su total descontento con la Fuerza Aérea Chilena, acusando a displicencia y negligencia en su actuar antes y después del fatal accidente. Luego Fernanda, después de aquello, siempre ha mantenido un total silencio respecto a un tema que la toca de una manera tan única y especial. Rosa Elena, por su parte, desde el triste fallecimiento de su amigo incondicional, quiso alejarse de todo episodio referente a recuerdos mediáticos de Felipe y decidió irse a vivir a la Patagonia. Su objetivo, poder cumplir con la intención de vivir tranquilamente su duelo y de paso poder cumplir un sueño de Camiruaga de vivir en el sur de Chile y continuar su legado, además de cumplir con uno de los grandes anhelos de Felipe Camiruaga, que era la cría de halcones. Tras los homenajes a un año de su muerte, nos hemos dado cuenta o mejor dicho confirmamos lo importante que fue este hombre para Chile, un país que lo siguió, lo vio crecer como profesional, lo premió, lo quiso y lo quiere hasta hoy. El testimonio de personas que tuvieron la fortuna de estar cerca a él, como Rosa y Fernanda, servirán para seguir transmitiendo por generaciones lo hermoso que era como ser humano Felipe Camiruaga. Un grupo de mujeres, en el caso de Fernanda y de Rosa Elena, muy cercanas, principalmente el caso de su manager y asistente, que por más de 18 años fue la mujer más importante en la vida de Felipe. Ella hacía las compras del supermercado, administraba su casa de chicureo, veía todo lo que tuviera que ver con sus contratos, era además una especie de mamá, de hermana, y por qué no decirlo también era a veces su esposa, porque ella es la que administraba lo que hacen muchas veces las mujeres en las casas, que ven qué es lo que vamos a hacer de comida hoy día en la noche, que no falten, a lo mejor si hay que contratar a alguna persona para que ayude en la cocina, todo eso lo veía Rosa Elena, que en este minuto está continuando con el sueño de Felipe de hacer una estancia en la Patagonia donde se hacen cabalgatas y de alguna manera continúa con su legado. Le compraba hasta la ropa interior, como decía ahí en la nota. Todo, todo, absolutamente todo. Y a propósito, a lo mejor, si yo hubiese ido a Meigs, a la portal Exposición, en una vez se hubiese conseguido ropa aún más barata. Es que Meigs es sorprendente, cada vez nos llena más de novedades, de precios insuperables. Vestido a menos de 5 lucas. 10 calzoncillos por mil, Felipe. Zapatos por 10 lucas, usted me está diciendo, pero este tipo está inventando. Con elásticos retráctiles. Este tipo trabaja en la Cepal o en la encuesta Casen, que quiere modificar las cifras, se equivoca. No, viejo, no diga eso. Fuimos al portal Exposición y con estos precios nos encontramos. A ver. Comienza los días más agradables y la ropa abrigada se vuelve un estorbo. Por eso decidimos que ya era hora de ir cambiando el clóset. Y nada mejor que hacerlo con prendas a buen precio. Por eso nos fuimos hasta el portal Exposición. ¿Por qué se imagina cuánto puede costarle este vestido? ¿O este lindo chalequito? Solo le diremos que con su valor se caerá de espalda. Pero lo primero, portal Exposición se encuentra en pleno barrio Meix en Estación Central, así que llegar es de lo más fácil. Ahora a lo nuestro. El portal son tres pisos donde puede encontrar de todo. Artículos para la casa, electrónica, accesorios, zapatos y sobre todo ropa. Y dando vueltas por el lugar, llegamos a esta tienda, donde se mezclan prendas de invierno y verano. Y lo mejor, a precios muy convenientes. ¿Estamos buscando algo en específico? Sí, me gustó este. Este modelo. ¿Y el precio? Bueno, son 2.990. Súper bueno. Y también encontramos esta blusa ideal para este clima algo inestable, a solo 2.990 pesos. Y este chaleco que le mostramos en un principio, ¿adivina cuánto? 4.990 pesos. Y lo mejor, es que como es Sanchito, es ideal para las más rellenitas o para aquellas que gustan de las prendas más sueltas. Pero eso no es lo único. Piso 2 y encontramos esta tienda que tiene una sección de calzado bastante llamativo. Por ejemplo, estos lindos zapatos a 9.500 pesos los cree una buena opción para esta temporada. O quizás estos otros, por el mismo precio. Y para los más jovencitos, ¿qué me dicen estas zapatillas a solo 4.000 pesos? Para que vaya pensando en renovar también su calzado. Tercer nivel y encontramos esta atractiva tienda con una característica muy particular. La verdad que de aquí yo he llevado jeans a mi hija. ¿Han salido? Bueno, por eso vuelvo. ¿Precio? El precio es razonable. Sí, vale bastante la pena. ¿Precio? Esperemos que ahora sea buena. Porque van a ser atendidos por estas simpáticas caribeñas que ofrecen jeans a precios ultra votados. Lo mejor es que son ideales para las que quieran resaltar su pompa. Porque aquí todos los pantalones tienen put-up y cuestan solo 7.990 pesos. Los invitamos a Aspia Jeans. La mejor atención de aquí, de nuestro mall. Ya. Y como ninguna tenida está completa sin algún accesorio, fuimos a buscar algunos productos baratos y llegamos a Mosmo. Este local se llama Mosmo. Este local es exclusivo para niñas y mujeres. Aquí podemos encontrar variedades de precios, económicos. Aquí encontramos productos como carteras a mil pesos, caritos a solo 700 pesos, anillos como estos a 500 pesos, accesorios infaltables en cualquier look. Oye, sí, precioso, súper lindo. Lo recomiendo a todos los que vengan a comprar acá porque están súper lindos y novedosos. ¿Qué es eso? Oye, fantástico. Los cuatro es demasiado barato. Me da cosa pagar tan barato. Y buscando y buscando llegamos hasta este puesto por el exterior del centro comercial. Con precios que definitivamente llamarán su atención. Y como no podía quedar fuera, tenemos un ranking con lo que aquí puede encontrar. Porque recordar el vestido que le mostramos en un principio es que el tercer lugar es para él. Ideal para esta temporada que se viene y a un precio muy pero muy atractivo. 3.990 pesos. Y también hay otros modelos, todos a 3.990 pesos. Buena opción, ¿no? Continuamos y el segundo puesto es para esta blusa floreada, larguita y que cuesta solo 2.990 pesos. Sí, escuchó bien. 2.990 pesos. La puede encontrar en diferentes colores. Y atención que el primer lugar es para esta otra blusa. Porque nada más lindo que ropa con colores llamativos. ¿Y qué mejor si cuesta 1.990 pesos? Porque la ropa de temporada también la puede encontrar a buen precio. Solo aquí en el portal Exposición. Oferta que vale la pena visitar y revisitar porque en barrios como Meigs, en Patronato, no es necesario que estén en época de liquidación. Es barato siempre, Juan. Siempre. Usted va cuando quiere. Va en plena temporada y va a encontrar la moda por menos de 10 lucas. Lo va a encontrar todo. Hay gente que para eso necesitaría pedir un crédito, Felipe. Así es. Pero la gracia que hay distintas alternativas en el mercado que seguramente no son tan conocidas y nosotros, por supuesto, nos hacemos cargo de eso y se lo presentamos a usted. Si usted necesita un crédito personal, si necesita una platita para un emprendimiento... El banco, ¿no? No. La caja de compensación. Tampoco. La tarjeta de la multidienda. Mucho menos. La caja chica. Menos todavía. ¿Sabes por qué? La tía rica. Porque nosotros encontramos una alternativa aún más atractiva donde usted paga un interés muchísimo más bajo que el que ofrece las instituciones financieras. ¿Y quién lo dice, Felipe? Bueno, vamos a conversar con el economista Rafael Garay que está con nosotros acá. Pero antes de ir con él, ponga mucha atención porque en la siguiente nota le contamos cómo usted, que necesita un billetito, sobre todo para este 18, lo puede obtener a una tasa muchísimo más baja que lo que ofrecen los bancos y la financiera. Ver para creer. De quién se trata, ponga mucha atención porque en la siguiente nota se lo contamos y está al alcance de su mano. Felipe, él nos va a prestar la plata. Es una alternativa más. Y entre más alternativas hayan, es mejor para los chilenos. Para quien quiera emprender un negocio, comprarse un autito, una casita, hacer un gran evento para el 18 o adelantar las compras de Navidad, que ya queda poquito. Y no tiene plata, no tiene dinero. Pues hay nuevas formas de poder adquirir préstamos de manera eficiente, a menor tasa de interés, de forma más conveniente, todos y ustedes responsable y cumplidor. Por eso existe Cumplo.cl, la novedosa intención ya consumada de un grupo de ingenieros, quienes dan vida a esta posibilidad ya practicada en Europa, Estados Unidos y que desde junio se ha instalado en Chile. Nicolás, cuéntanos de qué se trata desde un principio, desde la raíz Cumplo.cl. Bueno, Cumplo es la primera red de créditos persona a persona en Chile. Es una plaza virtual que permite el encuentro de personas que necesitan dinero con personas que están dispuestos a ahorrar dinero. Según nuestras estimaciones, el costo financiero promedio de los chilenos, al endeudarse, supera el 50%. Y a la vez, el ahorro promedio, la rentabilidad promedio a la cual están ahorrando los chilenos, si uno pesca la rentabilidad, por ejemplo, en los fondos pensiones, está en torno al 5%. Entonces, uno dice, pucha, si es que los chilenos están ahorrando al 5% y endeudándose al 50%, ¿no será bueno que se conozcan y se presten directamente entre sí? El éxito de Cumplo no se ha hecho esperar y se ha reflejado clara y rápidamente en la cantidad de acuerdos, negociaciones y transacciones que Cumplo ha concretado. En estos tres meses se han concretado 35 transacciones y en las cuales 243 inversionistas han financiado directamente a 35 chilenos a una tasa promedio del 22%. De repente algunas personas no creían que esto fuera a funcionar, decían que en Chile las personas no se iban a atrever. Es una plaza en la cual las personas, los chilenos pueden prestarse dinero, pero además para nosotros es una red de gente que está volviendo a confiar. Y eso es super estimulante y nos tiene muy motivados. La explicación didáctica de Nicolás nos da a entender que la empresa propone una gran oportunidad para quienes se han desmotivado en pedir créditos bancarios. Y Cumplo ofrece esta alternativa con una mejor oferta económica. No solo los solicitantes de préstamos son los beneficiados, sino que también quienes quieran sacarle mayor provecho a sus ahorros, pueden tener importantes ganancias en Cumplo. Si el promedio en Chile las personas están endeudándose un 50% y están ahorrando un 5% y piensa que ahora con Cumplo pueden encontrarse un 22%, significa que en promedio los clientes de Cumplo se endeudan a una tasa que es un 28% menor a la que se endeudaban y ahorran a una tasa que es un 18% mayor a la que ahorraban. Eso es un beneficio para las dos partes. Toda la confianza que entrega el sitio se sustenta en los principios y formalidades que cumplo la entrega a su forma de operar. Las personas que intervienen como solicitantes o prestamistas son escogidos seriamente por la empresa y los acuerdos son debidamente certificados y legalizados, por supuesto, ante notario. Yo tengo, por ejemplo, 3 millones en vez de meterlo al banco, quizás lo puedo utilizar en Cumplo.cl prestandolo a alguna persona. ¿Cómo puedo acceder? ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? Es súper simple. Tú vas a Cumplo.cl, te inscribe, en el fondo te registras como usuario. Nosotros en Cumplo vamos a certificar la identidad, que la persona que está ahí efectivamente es quien dice ser. Vamos a certificar que tienes cuenta corriente y si quieres, tienes que firmar en el fondo todos los mandatos, porque se formaliza una relación entre las partes y ahí tú ingresas a nuestro sitio. Siempre será positivo que existan nuevas alternativas para cumplir anhelos de muchos chilenos. Premiar a aquellas dueñas de casa y trabajadores que se esmeran y esfuerzan de manera responsable y siempre honesta. Para ello se presenta Cumplo, un nuevo lugar para concretar sueños que hasta hace un tiempo parecían imposibles. Lo decíamos antes de la nota, está con nosotros Rafael Garay, economista. Nos va a intentar explicar este nuevo sistema que parece, a juzgar por la nota, muy conveniente para quien presta plata y para quien necesita plata, porque las cifras de intereses para el que pide y para el que presta son más interesantes que lo que ofrece la banca. ¿Por qué se da esto, Rafael? Lo que pasa es que el modelo tradicional es un modelo donde tú tienes un intermediario y que es un intermediario grande, ¿cierto? Y un intermediario que capta a tasas bajas, o sea, tú quieres ahorrar, ganas entre un 5 y un 6% al año, ¿cierto? Y recoloca eso en el mercado, es decir, lo presta, son las famosas colocaciones, a tasas que si uno toma la máxima convencional como referencia llegan al 56% y dependiendo de la categoría de cada persona puede obtener una tasa mejor o peor, pero probablemente en créditos de consumo sobre el 25 o 30%, pero tranquilamente. Y ahí está la diferencia que se produce entre quien presta y quien recibe la plata, es que de alguna manera te genera este espacio para que cumpla u otras entidades entran al mercado. Porque el banco te compra un spread, si te compra el spread, digamos este spread, que es el diferencial de tasa, pero aparte tiene que financiar su estructura administrativa que en algunos bancos son gigantescas. Entonces, esa diferencia hace que existan estos espacios. Este es el modelo, yo diría, inicial en Chile. Estos modelos existen en el mundial más o menos hace unos 7 años. Yo tuve la oportunidad de conocer estos modelos en Noruega, en Dinamarca, operan fuertemente en Estados Unidos, donde llegan a colocar montos, en el caso de Estados Unidos, que es un mercado obviamente más grande, en torno a los mil millones de dólares en este tipo de créditos. Porque, Rafael, actualmente pedir plata al banco es ponerse una soga al cuello con los intereses que te cobran. Y cuando uno ahorra, porque uno junta una moneta y uno quiere ahorrar, le dan un interés paupérrimo, que es como que uno se quedara con la plata en la casa. Y es lo mismo, incluso puedes ir para atrás, porque los fondos mutuos han perdido incluso plata. O sea, yo tenía 100 mil y ahora tengo 95. O sea, el banco no me ofrece estas garantías ni para quien pide ni para quien presta. En el caso de Cumplo, no sé si tú, ayudado de la pizarra, nos puedes explicar un poco cómo funciona esto y por qué ellos pueden dar estas garantías. Voy a hacer un comparativo, porque en el fondo esto tiene beneficios obviamente para quien recibe estos recursos a modo de préstamo, ¿cierto? Pero también para quien está invirtiendo, quien está colocando los recursos que después son prestados. Entonces, si uno quiere hacer un comparativo relativamente sencillo. Solongamos lo que es banca. Ya. Y lo que es cumplo. A ver, el monto de crédito irrelevante, vamos a poner un crédito, solongamos de un millón de pesos, un crédito de consumo, a fines generales. El cliente necesita un millón de pesos. Un millón de pesos. Y va a la banca tradicional. La banca tradicional, las personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Que pueden no ser premium ni nada, te dan una tasa, ¿cierto? Que podría ser, yo creo que es un poquito más baja que la que comentaba, ¿cierto? Pero como un 45%. Y ese banco le da al ahorrante una tasa, un gato del 6%. Esa es la realidad del banco. ¿Eso significa, Rafael, que este millón, con una tasa del 45%, termino pagando cuánto, en cuánto se transforma esto? A ver, para ponerlo en términos sencillos, tu millón al final del año, esto es un millón 450. Eso es lo que tuviste que pagar al final por el crédito. Cuando tú vas al modelo cumplo, la tasa hoy día está en torno al 22%. Pero excelente. O sea, digamos la mitad. Exactamente. Entonces, el millón, al final del periodo, terminó pagando un millón 20%. Exacto. Decente. Ya, que es algo racional. Son 200 lucas menos. Nunca, de acuerdo a lo que declara la misma empresa, nunca van a haber tasas superiores al 30%. Y, de hecho, la gracia es que vas a un remate. Por lo tanto, tú puedes ir peleando la tasa, ¿no es verdad? Y cada vez más puedes ir bajando la tasa. Y en caso de que el monto que tú solicitas sea más alto, porque se puede pedir hasta 10 millones, pueden concurrir incluso varios inversionistas. Tú finanzas un millón, otro millón, otro pondrás cinco, y con eso llegan al monto. Pero aquí hay varias cosas. Primero, si me fijan, entre 1.220.000 y 1.450.000, hay una diferencia importante porque es la mitad de la tasa, primero. Y en el caso del ahorro, aquí te dieron tu 6%, pero acá tú te estás logrando... Está llegando lo mismo. Está llegando lo mismo. Porque en el fondo no hay diferencial, porque esto se cobra un fijo a quien pidió, que es un porcentaje muy menor, ¿cierto? Respecto al monto pedido, que en el caso de cumplo, ¿cierto? Y en el caso de que está invirtiendo, de alguna manera colocándose un millón de pesos, ¿cierto? Hay unos cobros mensuales que también son bastante bajos. Entonces, obtiene una rentabilidad muy similar. Lo que hace es eliminar el diferencial. Hay algo que tiene un valor. En el caso, por ejemplo, de cualquiera de nosotros que quisiera pedir un millón de pesos a alguien que nos esté viendo en la casa, el Banco X igual tiene cierto prestigio, cierto respaldo. Uno dice, ¿cómo me va a fregar el Banco X? Efectivamente me está cobrando más, pero bueno, también tengo un respaldo de la trayectoria de este banco. Este tipo de páginas, uno no sabe. ¿Con quién? Presté una plata. Yo tengo un milloncito y lo quiero poner para prestárselo a alguien. ¿Y si no me lo devuelven más? Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que Cumplo hace relativamente bien la pega en varias cosas. Primero, en saber a quién le estamos prestando. Segundo, que hay documentos legales. O sea, que hay pagarés que son entre el que está prestando la plata y la persona que la está recibiendo. Por lo tanto, hay un documento legal que es exigible. Siempre existe el riesgo no pago. Lo que pasa es que el riesgo no pago, en el caso de la banca, tú haces la misma operación. Tú le pasas el millón de pesos al banco y el banco lo paga el 45, tú te llevas el 6. Existe riesgo de no pago, sí, pero lo absorbe el banco. El banco está garantizando. En el caso de este modelo, Cumplo, no está garantizando, ¿cierto? Pero tú tienes los documentos legales. En general, estos modelos funcionan muy bien cuando hay altos niveles de confianza. Por eso parten en los países escandinavos y están en Estados Unidos, por ejemplo, con fuerza. Y también en niveles como el Chile, donde se paga, donde la tasa de pago es relativamente alta. El Chile no es buen pagador, digamos. El Chile no es buen pagador, ¿no? Efectivamente. Entonces, el modelo, obviamente, como porcentaje de las colocaciones totales es chiquitito, está partiendo, pero yo tengo bastante fe a estos modelos. En la medida que las economías se desarrollan, te permite la emergencia de estos desintermediadores. En Estados Unidos, por ejemplo, este modelo es más avanzado. Tú, cuando tú presentas tus antecedentes, te clasifican inmediatamente. Entonces, dices, por ejemplo, la persona A tiene cierto nivel de riesgo, la B otro nivel de riesgo y la C. Y si tú eres una persona, al tiro llega a un crédito, por ejemplo, una tasa de 4.49. Está establecido. ¿Significa, Rafael, con esto, que una persona A, por ejemplo... Es súper buen pagador, tiene buen estiral de créditos, es súper confiado. Yo me inscribo. Necesito un crédito de un millón de pesos. Me piden mis datos, como decía ahí en la nota, mi carnet de identidad, qué sé yo, verifican mi cuenta corriente y ven mi historial si yo fui buena pagadora. Exactamente. Si yo tengo una buena hoja de vida, me van a dar un interés conveniente. Súper conveniente. Ahora, si uno mira todos los portales que existen a nivel internacional, los diferenciales de tasa respecto a los sistemas tradicionales son muy fuertes. O sea, en realidad, es un sistema de financiamiento mucho más barato. Tiene algunas restricciones. Porque en la nota se decía, por ejemplo, que esto es para la dueña de casa. No, no funciona para la dueña de casa. ¿Por qué no? Y no funciona para lo siguiente, porque dentro de los requisitos que te pone cumplo, está, por ejemplo, estar en posición de cuenta corriente y que tú trabajes en una empresa que permita el descuento por planilla. Porque es por planilla, finalmente. Es por planilla, eso es lo que baja el riesgo. Entonces, si tú no tienes un contrato, no estás en una empresa con una antigüedad mínima de tres meses, que te acepte, que te descuentes por planilla, ya es tu empleador que tiene que aceptar descontarte por planilla, retener eso, monto y pagarlo, ¿cierto? Cumplo, sencillamente no puedes pagar el modelo. Pero si tú eres un microempresario, no tienes jefe, sino que tú tienes tu propia empresa, no tengo idea, de dulces chilenos, de conservas, de un montón de productos, ¿puedes pedir plata? Si tienes cuenta corriente, sí, pero el modelo como opera hoy día, de acuerdo, cumplo, es a través de descuentos por planilla. Y en el caso de las empresas, tienen que presentar una serie de papeles, ¿cierto? Que tienen que ir con constitución, con representación legal. Ahora, las microempresas lo están haciendo, de hecho, cada vez más, y por lo tanto, también es muy atractivo, porque los tipos, la diferencia, como planteas tú ahí, Rafael, es brutal. Entonces, supongamos que incluso, incluso te puedan prestar, no sé, a un 12%, el tipo que está prestando un 12% ya está ganando el doble de lo que le ofrece la banca. Por lo tanto, igual es muy atractivo para el tipo prestar esa plata. El modelo bancario chileno, a ver, tiene algunas cosas muy positivas, como la solidez y la estabilidad, pero obtienen grandes rentabilidades, donde las obtienen, básicamente acá. Claro. Porque hay un tremendo diferencial. Ese diferencial acá se cierra es un modelo más humano. Esto está en línea a lo que se denomina economía del bien común, en el fondo, donde todos ganamos relativamente razonables, ¿cierto?, y no se producen estos desbalances, y lo otro, es una relación más simétrica, porque aquí no hay una gran institución anónima, ¿cierto?, que de alguna manera pone todo su poder encima de ti y te presta una tasa altísima, sino que tú sabes, al ver el pagaré, en el fondo, ¿a quién le estás prestando? Conoces la persona, hay una evaluación previa por parte de la empresa, yo creo que hay un modelo que va a crecer. ¿Y este tipo de modelo? Ahora, ¿a quién los bancos reaccione y diga, oh, se me están yendo, voy a mejorar las tasas, porque se me están yendo los clientes? Yo creo que los bancos van a reaccionar seguramente acá, ¿ya? En el interés cuando pido plata. En el interés, y recordemos que hay en discusión en el Parlamento una ley de tasa máxima convencional que está tratando de bajarla a 20 puntos, más o menos 35%, que todavía queda por encima de la tasa máxima que se da en modelos como cumplo. Ahora, eso va a depender necesariamente del volumen en que cumplo de alguna manera comienza a crecer. Porque efectivo, como decía la nota, comenzó en junio, pero ha sido exponencial el crecimiento lo que va en estos tres o cuatro meses. Por tanto, podría ser esperable si es que la tasa no baja a la máxima convencional en que esto se transforme en una cosa un poquito mayor y los volúmenes transables sean, no sé, mucho más grandes. O sea, de seguro va a ir creciendo. Digamos, el creador, ¿cierto? Ya habla de 35 operaciones cerradas. Sí, claro. Son mucho más los que concurren para financiarlas. Si no recuerdo mal, son 80 los inversionistas ya, 35 operaciones cerradas y obviamente un modelo que va a crecer. Va a ser todavía un modelo marginal en términos del porcentaje que representa de los créditos totales, pero al menos pone competencia. Y al poner competencia el tema de las tasas es algo que se empieza a mirar con cuidado y se empieza a demostrar también que es posible que esas tasas vayan a la baja sin que quede el sistema, sin que se produzca una desbancarización total, como algunos estiman en caso de que se reaje la tasa máxima convencional. Y dejen evidencia al banco de cómo nos pegan el mortico. recordemos que hoy día la tasa máxima convencional para referencia a la gente está en 56%. Quien tenga alguna duda al respecto, que vaya a su cartola de la tarjeta de crédito, mire cuánto le están cobrando, ahí está la tasa y al componerla se da cuenta que está en tasa de 50, incluso un poco más la gran mayoría. Si yo estoy desde mi casa mirando, básicamente los personajes que en el caso nuestro, Felipe y yo somos trabajados para una empresa, tenemos un empleador y tuviéramos un millón de pesos cada uno. Nosotros podemos ir a Cumplo y decir si es que nosotros queremos facilitar esta plata para que la gente queremos prestarlo. Queremos prestarlo. Y te inscribes directamente como persona natural en el sitio web de Cumplo, para decirle hago la promoción de Cumplo, pero directamente en el sitio de Cumplo pone estos recursos a disposición y cuando se produce esta solicitud de alguien buscan un match y ese match tiene que ver con las tasas y tiene que ver con los montos. Porque si tú, por ejemplo, alguien quiere pedir 3 millones de pesos y están ustedes dos solamente, entonces le están ofreciendo en total 2 millones de pesos y está el 66% del crédito y la operación queda nula porque es menos del 70% de lo que se está solicitando. Hagamos una cosa, Rafael, expliquemos paso a paso entrando a la página qué perfil tenemos que tener porque no cualquiera me imagino puede solicitar un crédito de este tipo, qué edad, qué antecedentes te piden, cómo se hace para poder solicitar este tipo de crédito que al parecer por lo que tú dices son de consumo porque no superan los 10 millones, o sea, no podríamos pedir un crédito hipotecario con esto. No, hasta ahora el modelo está, porque este modelo va a evolucionar, te lo aseguro, hoy día está erradicado en crédito de consumo, pero si tú miras la evidencia internacional tiene varias cosas. Hay para educación, hay sitios específicos a nivel internacional que finanzan educación, que finanzan también activo fijo, casas, digamos, hipoteca. Hay sitios que se dedican solamente a reunir inversionistas que lo que quieren es de alguna manera financiar causas, por ejemplo, solamente temas de salud. Rafael, vamos a una pequeña pausa y estamos con eso y por supuesto, paso a paso cómo usted puede pedir un crédito a través de cumpro.cl. Pequeña pausa y estamos de vuelta. Esto es Mañaneros y estamos haciendo que tu plata rinda mucho más. Si quieres pedir plata o si quieres ofrecer plata a tasas mucho más conveniente. Existe Cumplo, Rafael Garay, Economista nos acompaña esta mañana para explicarnos por qué el banco de repente no es la mejor opción para pedir plata. Bueno, yo creo que yo, claro, con el tema de las tasas, digamos. Por supuesto. Endeudarse bancariamente hoy día es caro. Obviamente hay otras alternativas que son más caras. Las tarjetas de multidiendas son peores. Las líneas de crédito están a tasas altas hoy en día. O sea, hay más alternativas a los bancos pero más caras. Claro. Y la alternativa de Cumplo es más barata y esa es la gracia. No es tan masiva, tiene ciertos líneos de restricciones, sobre todo en un modelo que va evolucionando que podría entrar en la hipoteca. Ahora, esto y no solamente en Chile, donde hay regulaciones yo diría más serias al respecto en mercados como Estados Unidos. ¿Y cómo lo hacemos? Pero hay otros mercados donde India, por ejemplo, tiene sistemas similares y prácticamente no hay regulación. Rafael, ahora, para muchos de los que no somos tan computines y que de repente nos dicen ¡Ay, entraron a una página web! Ya me confundí. Tenemos la página y tú nos vas a explicar paso a paso cómo se hace desde el vamos. Ahí está. Ahí estamos. Cumplo.cl primero. Usted digita www.cumplo.cl y ya comienza Rafael. Mira, si ven en la parte superior hay una sección que dice personas. ¿Sí? ¿Ya? Yo pincharía personas. Ya. Ahí tenemos todo el apoyo. Por supuesto. Usted diga nomás y va haciendo lo que le pida. Primero leerse las instrucciones. Cómo funciona yo creo que es clave y después de eso ya crearse derechamente un perfil. Como van a ver, lo que se pide en el perfil inicial son datos bastante sencillos. O sea, del tipo, incluso para las simulaciones, ¿tiene cuenta corriente o no? Obviamente, si uno no tiene cuenta corriente, sencillamente queda afuera porque este modelo exige la cuenta corriente. ¿Cuenta vista también sirve? No, cuenta corriente. Tiene que ser corriente. Y eso es garantía finalmente, ¿no? Es garantía porque en el fondo, a ver, quizás la empresa cumple a pesar de que no garantiza los créditos, lo que quiere obviamente es que la gente pague. Y como quiere que la gente le pague, es un inversionista y este modelo funciona en confianza, que no es una de las variables fuertes en Chile, el tema de la confianza en el prójimo, digamos. Somos desconfiados. Estas son garantías. Primero, que tenga cuenta corriente. Segundo, ¿cierto? Que tenga un contrato de una empresa con antigüedad mayor a tres meses y que se le pueda descontar por planilla porque le retienen el pago y eso baja mucho la morosidad. Rafael, después de persona nos vamos a requisitos, ¿no es verdad? Así es. Un poco porque este es el primer checklist. O sea, tú dices, a ver, cumplo esto, esto no lo cumplo, perfectamente, no puedo participar de... Ahí están los requisitos para participar. Ser mayor de 18 años, como decía Rafael, tener cuenta bancaria puede ser corriente, vista o cuenta root. Ah, puede ser vista. Ahí está la corrección. No tener morosidad actual en el sistema financiero comercial. Ser empleado dependiente. Tener al menos tres meses de antigüedad en el trabajo actual. Y el pago de la cuota se le será mediante descuerto por planilla. La cuota mensual del crédito no puede superar el 15% del sueldo bruto. Explícanos un poquito eso. A ver, eso significa que... Te borro. Oye, se amplió leyendo que la gente con cuenta root o cuenta vista puede... Sí. Porque hay mucha gente que tiene eso también. Sí, claro. Eso también te amplía el universo. Lo tiene que haber hecho durante el fin de semana porque... Porque además el hecho de que se descuente por planilla te asegura mucho. Entonces, da lo mismo el origen de la cuenta. O sea, mientras que le descuentan esto quiere decir... Supongamos, tú tienes... Voy a usar el mismo ejemplo del mío. Si tú tienes un millón de ingresos bruto, no estás hablando del líquido, ¿cierto? La deuda no puede ser más... O sea, la solicitud no puede ser más de la cuota más del 15%. La cuota mensual. Ok. Y ese 15% en este ejemplo significa que tu cuota no puede ser más de 150 mil pesos al mes. Ok. A mí me parece súper razonable. A ver, si va a través de caja es distinto. Puede llegar al 25%. ¿Ya? Yo lo encuentro razonable ¿por qué? Porque uno diría cuando toma endeudamiento debería tener por lo menos dos variables en consideración. Las voy a anotar para que yo creo que es bueno que la gente las tenga claras. Primero, lo que es deuda total. La deuda total razonable, es decir, que es pagable en un plazo razonable, etcétera, no debería ser más de siete veces el ingreso líquido. ¿Es una deuda en general? La deuda total en consumo. No estoy tomando los efectos créditos hipotecarios que tienen otra lógica o otras tasas y son inversores. O sea, si yo tengo un ingreso de un millón, o de 100.000 pesos, yo diría llegar a una deuda total dentro del sistema y esto, ojo, suma créditos de consumo, tarjetas de crédito, todo el endeudamiento de consumo debería ser superior en este ejemplo a siete millones. Total. Si uno suma, se da cuenta que de repente hay gente que tiene un ingreso de un millón y de 15, 18 veces la renta líquida. Una persona que debe 18 veces la renta líquida se demora 8,2 años en pagar la deuda que tiene hoy día. Si es que durante esos 8,2 años no toman un endeudamiento adicional. Y después, lo que podríamos llamar el pago mensual. El pago mensual jamás en total de todas las deudas de consumo debería superar el 33% de tus ingresos. Es decir, si tú sumas la cuota de la multitienda, la cuota que obtuviste, porque si te fue bien en cumple, obtuviste el crédito, no deberías sumar en este caso 330.000 pesos. Eso es el límite de pago mensual que tú deberías tener para el crédito de consumo. Si no, estamos mal. Si uno sigue, yo diría estas dos variables que son bien sencillas en términos de tenerla en mente, no de llegar a esto, porque en general uno cuando conversa con la gente, todos tienen deuda. O sea, es muy difícil encontrar gente que no tiene deuda. Pero si uno sigue estos dos patrones como orientador y si está pasado en uno o ambos, probablemente si está pasado en uno, va a estar pasado en el otro, tratar de acercarse hacia eso. No tomar, en todo caso, estas repactaciones rápido, mirar muy cuidadosamente los temas de tasa. Y apretarse el cinturón porque en el fondo muchas veces se endeuda en cosas que son de alguna manera evitables. Mira, a mí hace pocas semanas me invitaron muy respetuosamente de una multitienda a salir porque le expliqué a una señora cómo estaba comprando de manera equivocada. ¿Y te echaron de la tienda? Es que echar suena muy fuerte. Te invitaron a salir. Esta señora estaba comprando un televisor y este televisor costaba 390.000. Era bastante bueno, no voy a decir la marca y nada para no conocer. Pero era buena la tele. Era buena. Buen tele. Era un LED, etc. Y es una señora bastante humilde. Entonces, como siempre, las personas lo que hacen es apuntar al valor de la cuota. Por supuesto. Es decir, ¿lo puedo financiar, no lo puedo financiar? Es decir, el pago mensual. Y se olvidan de lo que significa el pago al final. Entonces yo le decía, usted hizo el cálculo porque fíjese que al plazo que usted está comprando este televisor, usted está pagando esto. ¡Uh! ¡Un millón ocho noventa! ¿Y a cuántas cuotas era eso? De 60 cuotas. ¿Y la cuota era como de cuánto? ¿50 lucas? No, era una cuota razonable. Para llegar a este monte era una cuota razonable. O sea, entonces decía, mire señora, con 390, y yo simplemente le dije, yo recomiendo cuando uno ha tomado una decisión que tiene un carácter de impulsividad importante, salir, darse una vuelta, mirar otra alternativa o no tengo idea. Enfriar la cabeza. Y a comerse un café. O si no, con hambre, sino que una tele. O si no, cuando tú la expones en estos términos, porque claro, que tú vas en solamente pago mensual, o sea, porque estábamos hablando, no recuerdo bien, pero creo que la señora me dio el dato y su renta mensual era como 250 mil. No se le paraba totalmente. Y ya es trabajador dependiente, por lo tanto tenía, digamos, cómo acreditar la renta, por eso tenía ese otro grupo de la tarjeta. Ha sido súper valioso conversar contigo, Rafael, esta mañana para poder comprender lo que nos invitó a conversar acerca de punto cumple, de cumplo, punto cumple. Entrar a la persona, después requisitos, ahí están los datos para que uno pueda. Y la forma de inscribirse de la raíz 6 es bastante sencilla. Yo creo que es un buen modelo, esperemos que crezca y eso enfuge las tasas del sistema un poco a la baja. Gracias, Rafael. Un aplauso para Rafael. Que estés bien. Gracias. Buenos días, Juan Andrés Alfate. Buenos días, el mismo grupo de los pelados. ¿Cómo están, mi viejo? Somos viriles e inteligentes. No se puede ver. Por este otro lado, Juan Andrés Alfate. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Oye, sabéis que estoy completamente, increíblemente feliz. Fíjate que pasaron varias cosas durante este fin de semana, particularmente este día viernes, cuando se me acercó una señora, estábamos haciendo mañanero y de repente me dice quiero darle las gracias por todas las recetas naturales que ha dicho, por mucha gente que ha curado, sin ir más lejos, por mi hijo, está actuando con el director de Si Somos después de ir a una sesión de Bicra, un día sábado estoy hablando. Además. Se me acercan dos personas que me dicen, ¿sabe qué? Quiero darle gracias por las medicinas, que se han curado increíblemente. Y yo una persona que tenía, estaba cultivando costibetano, ahí mismo le dijo, yo tengo, usted anda buscando, se paró y empezaron ahí a conversar. Viejo, ¿qué es lo que sucede? Hoy por hoy, y pónganme mucha atención porque parece que estamos en las puertas de algo que es realmente maravilloso. Muchas personas, incluso, pasaditos los 40, comienzan a tener todo problema de que es dolores de hueso, entiéndase, los dedos, les cuesta tomar cosas, lumbago, ¿cierto? Es como si, obviamente, como que empiezan a fallar lo que son coyunturas, digamos, rodillas, partes de que obviamente hay inflamación en la columna y ahí comienzan a morderse, digamos, todo lo que es por dentro de la columna vertebral. Bueno, es una cuestión horrorosa porque no te deja vivir. Se te caen las cosas, no puedes sostener objetos pesados y todo lo demás. Un tema de más, perdonas, Alfa, ya que soy la única mujer esta mañana, muy femenino, lamentablemente, ese tema del dolor de las muñecas, de los dedos, nos ataca como harto a las mujeres. Perfecto. Lo que estamos viendo ahí es a Patricia Lira que se me acercó y me contó sobre eso que están viendo ahí que es algo tremendamente sencillo de muy bajo costo que venden en farmacias naturales y que se conoce como cloruro de magnesio. ¿Para qué sirve, Alfa? ¿Para qué no sirve? Pero hoy día, mira, vamos a explicar exactamente cuáles son todas las funciones que puede cumplir eso es algo que es increíble, que es un elemento tan sencillo que lo hemos ido restando conforme evolucionamos de nuestra alimentación y finalmente terminamos con todos estos dolores que es lo que estaba diciendo. Pero escúchame, esta cuestión entre los que son fanáticos, fanáticos del famoso cloruro de magnesio lo llaman así como el cura todo, es que es casi como los tibetanos poco menos. Ahora, fíjate que comprobadamente en un máximo de tres meses puede quitar dolores que te han estado acompañando durante años y por qué no decirlo durante décadas. Por aquí alguien me decía ojo, los dolores de reuma, de hueso, de coyuntura, así como, ay, no sé si como que me falta fuerza, no sé qué. El invierno peor todavía. De todas maneras, el invierno es horrible. Dice que pasa después de los 30, ni siquiera después de los 40 y puede ser. Pues bien. ¿A usted le pasará? Quiero que ponga mucha atención porque, fíjate, justo, yo creo que los grandes hitos, digamos, en términos de medicinas naturales, que son de distribución gratuita como en el caso de los hongos o como en este gran desintoxicante y que además es un bajador de peso genial, como es el sirope, se acaba de sumar esto que estuvimos estudiándolo, trabajando con él y fíjate que está con la nota que lo explica casi todo y... Casi todo. Casi todo. Y las maravillas que hace y por lo menos ya para sacar el dolor de hueso que es un dolor que digamos que nadie se salva. Viejo, atención, que, como te digo, esto, a ver, perdón, ando como día lunes, pero quiero que me entiendan lo siguiente. Cambio de horas. Además, quiero que me entiendan lo siguiente. Sirve para el cambio de horas la sal milagrosa. Para el jet lag, no, ahí el papá, dígale que se apure. ¿Va a despertar? Claro, que la despierte antes, no. Quiero decir algo y lo quiero decir pero realmente de todo corazón. Quiero que no entiendan esto que les traje hoy día como... como un espacio que hay que rellenar, que es como dimos los hongos, mucha gente y acá del canal dos personas emocionantemente me acaban de decir de que los doctores nos explican, tuvo una retirada cáncer en ambos casos, siendo que sí, pero muchas otras cosas. Lo del sirope muchas personas lo hicieron, Felipe incluido, y puede constatar digamos que la cosa resulta y todo lo demás. Como les digo, lo que traje hoy día que no me ponga tremenda atención no es llenar un espacio así como con qué salimos esta semana, con qué papita así como para sacar yo qué sé, el baldeojo, lo hongo en los pies, no. Esto hoy día está ocupando este espacio y estamos haciéndolo en televisión abierta con todos los minutos que sean necesarios porque doy fe de que esto es una maravilla y si de repente producto de las otras cosas que hemos dicho la gente le ha resultado a tener una mejor calidad de vida comienzan ellos solo a acercarse y decirse existe esto, esto y todo lo demás. Por favor, vamos a la nota. Y lo explica acá. Ya les hemos contado de los milagrosos productos naturales como los hongos tibetanos y los gorgojos. Pero había escuchado de la sal milagrosa aquella que es capaz de sanar y aliviar dolores impensados? Pues existe y sus beneficios son realmente sorprendentes. El cloruro de magnesio o también llamada la sal milagrosa posee impresionantes propiedades curativas que fueron descubiertas por un monje jesuita cuya madre sufría por problemas a los huesos. El religioso no encontró nada mejor que darle de esta sal y casi por arte de magia su madre comenzó a sanar. Y hoy en día son muchos quienes han probado en carne propia los beneficios de este mineral como la señora Patricia Lira quien vio como su dolor de espalda desapareció completamente. ¿Cuáles eran los síntomas que usted tenía antes de haber tomado esto? Eran dolores de espalda, lumbagos, ya que tú te agachas y los dolores cuando te levantas y no te sabes enderezar y son tremendos. Y la ciática. Entonces esto es absolutamente natural, no hace mal para nada, nunca me ha dolido el estómago, nunca me ha dolido la cabeza, pero jamás, nunca me ha hecho mal. Es que además de aliviar dolores del cuerpo, el cloruro de magnesio también tiene otros beneficios como normalizar la presión arterial, prevenir resfríos, regular la digestión, equilibrar el sistema nervioso y muchos más. Incluso ayudaría con el rejuvenecimiento del cuerpo. Y me di cuenta como a los tres meses que esto se me empezó a pasar, se me empezaron a pasar los dolores de espalda, me daba cuenta cuando me acostaba para el lado que de la cadera esta que tenía el problema ya no me dolía, yo también sufría de las rodillas, también se me pasaron los dolores de rodillas y no me vinieron más ciáticas, lo cual para mí fue una maravilla. Y ojo, que esta sal milagrosa funciona como un complemento vitamínico apto para todo el mundo, no solo para los más adultos y se encuentra tanto en cápsulas como en polvo para preparar, pero aquí lo más importante es la constancia con el mineral. Hace dos años y dos meses que lo estoy tomando y la verdad es que estoy feliz y de verdad que, mira, se lo he dado a un montón de personas pero muchas a lo mejor por el sabor amargo que tiene, no se lo toman, es raro, para ser una cosa natural es raro, pero ya a los tres meses como que te empiezas a dar cuenta que ya se te empiezan a pasar un poco, yo te digo estoy fascinada, o sea, para mí ha sido lo mejor que he encontrado. Y a todos sus beneficios se suma su economía y que lo puede encontrar en cualquier farmacia homeopática. Es la sal milagrosa, un mineral que casi no tiene defectos adversos y que puede curar hasta el mal menos pensado. Más claro echarle agua a lo mismo que la receta. Atención, lo que estamos viendo es una señora, ella, se nos acercó que está en el video apellido Lira a promover esto que ella le había salvado la vida en una condición de que muchas personas de 30 años en adelante ya comienzan a quejar en este país llamado Chile. ¿Qué tiene que ver con los dolores de hueso? Yo tuve un socio cuando tenía mi tienda, tenía una silla japonesa, que tenía unos problemas por inflamación en los discos de la columna. Fíjate que si se hubiera sabido de esto, yo ya le estoy mandando el dato, viejo probablemente se podría haber borrado desde quiroprácticos, inyecciones contra el dolor y un montón de cosas. Mi mamá, fíjate que una de las grandes cosas que me motivó a presentar esto hoy día en televisión es que cuando esta señora que está ahí apareciendo en pantalla se me acerca y me cuenta todo, yo pensé inmediatamente de mi madre, que para variar a ella le estaban doliendo obviamente los huesos de las manos y todo lo demás y obviamente fue un doctor, porque como hace la mayoría de la gente mira, no es broma, no voy a dar nombre y apellido en esta pasada pero hasta cáncer le dijeron que tenía. Después dije, chuta, tranquilízate, obviamente se alteró, quedó muy preocupada, se vino para Santiago y de ahí gracias a un dato que me dio de un médico que si bien es alópata tiene todos los títulos de vídeo por haber, el cura, o sea en realidad como que te muestras le dice, mire, sí, yo estoy en la Universidad de Chile, soy un médico con todas las de la ley, soy súper así aventajado acá porque me gané todos estos premios y ahora déjeme curarlo con las cosas que creen que sanan que es con cosas naturales y todo lo demás, ¿cachai? Entonces él le dijo, pucha, qué lástima lo que le dije porque en realidad no tiene nada que ver, o sea que me pasó un susto de más pero tiene cáncer simplemente todos estos dolores que no están afectando el hueso son porque el riñón y otros órganos no están haciendo la pega y está pasando ácido úrico, parece lo que se entiende que va a parte en el pipí en los huesitos y se forma como arenilla, ¿se dan cuenta? Entonces eso es lo que duele, es como que tú tuvierais como astillado los huesos y es porque obviamente el riñón, entre otros, no está haciendo la pega y te pasa, digamos, parte de esta basura y queda, en el medida que viaja, queda depositado obviamente en las bisagras de tu cuerpo conocido como huesito y eso te duele, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que ayudar el riñón de nuevo a hacer la pega y ahí le mandó una serie de cosas y bueno, estaba en eso como cuatro meses más o menos y de repente se me acerca esta señora y me muestra eso que estaba viendo en pantalla que dice, mira, te voy a ser sincero, yo tenía la escoba, me decía, yo no podía ni levantar nada, obviamente, era un dolor total, sí, me dolía mucho y tenía que, invalidante, cada, exacto, cada levantada en la mañana, por ejemplo, hoy día lunes es como, ya, me tengo que levantar y era una pata acá, otra para allá, así como, de rodando y de a poquito porque el dolor es terrible. Y hay gente que además se acostumbra a ser fati a vivir con el dolor. Es verdad, es verdad. Ellos bajo el sombrano y dicen, bueno ya, déjole para adelante porque han probado tanta cuestión. Y sufre, sufre en un largo periodo de su existencia. Exactamente, eso es lo que ocurre. Bueno, esta señora viene y me cuenta y dice que le llega este dato y me explica, está aquí, está aquí, en serio, oh, ¿cómo está maestro? ¿Eh? Besito con usted, se pasó. Es que después me tenía que mostrar que entre haciendo la rueda porque está como tú en esta señora. ¿No te pasaste? Bueno, y viene y me dice, mira, yo tengo un nieto, algo así, que pesa 10 kilos. Antes, olvídate. Así si con suerte, digamos, podías llevar la fuerza al compro, estoy exagerando. Y viene y dice, lo tomo sin ningún problema. Y se dice, yo debo decir, claramente algo cambió en esta amiga mía porque tiene una vitalidad, está feliz, ahí que la sonrisa no se la quita nadie. Hay algo súper decidor dentro de los tips de esta sal milagrosa. Dice que si uno vive en la ciudad, como la mayoría, tiene que tomar un poco más de la sal. Porque está más contaminado. Porque está más contaminado. Y por todo lo que se echa en la boquita, obviamente, Y si tú vives en el campo, consumes un poco menos. Y la culpa de esto sería de los alimentos enlatados, Por supuesto, los trojénicos, el agua, digamos, que le echan una serie de componentes, digamos, para hacerla más rica, en fin. O sea, de Frentón, ahí está el cáncer de nuestra era. Porque el señor de campo vive mil años. Pégame aquí, Maida, porque esto lo hemos dicho miles de veces. El cáncer, ¿dónde está? No está en todo uno, digamos, está en la ciudad, digamos, entre todas las porquerías que uno consume, claramente. Pues bien, fíjate que tú me decías que, claro, lo del campo, la gente toma menos dosis porque su dieta es más normal. Es más sana. De hecho, comen lo que ellos mismos plantan, la gran mayoría. Claro. Y los animales que ellos crían. Por supuesto, que generalmente comen pastito, no le hacen un hoyo por el costado para darle trigo, en fin. Ok, entonces, ¿qué me explica esta señora? Que comienza a barrer, a barrer con todos los problemas que son acumulaciones de basuritas que el cuerpo, a través del hígado, del riñón, no alcanza a regular después de que uno lo ha estado castigando por tantos años o por, derechamente, por fatiga de material. Entonces, como en los alimentos, a la medida que han evolucionado, le han ido quitando todas estas sales, digamos, que de alguna manera provocan, digamos, la alcalinidad que, ¿cuántas veces se ha dicho que la acidez o los estados de acidez provocan cáncer o otra enfermedad en el cuerpo? En cambio, la alcalinidad, lo que permite cierta conducción eléctrica natural, es lo que te cura de muchas cosas. Esas sales, esas sales se han perdido en la alimentación moderna. Salen minerales. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Devolvértela. Las restituyen. Exacto. Y fíjate que no es una dieta monstruosa que hay que seguir regularmente. Esto se toma solo una vez al día en ayunas y una cantidad que se reduce a una taza de café muy cortito. Así, ¿cachai? Es como... Con agua. Claro, y con agua. Agua fría. A ver, quizá a quien le puede llegar a molestar esto es que tenga, no sé, un paladar muy muy gourmet. Oye, tenemos aquí para prepararla y para testearla a ver si es como una salmuera que no sabe. A todo esto ya vamos a decir dónde conseguirla y te puedo decir el precio así, la traves subió eso sí, subió. Así que está en 550 pesos. Así que... Subió mucho. Subió. No es nada. Va a ser una... Es casi una broma. Qué maravilla. Algo barato en esta vida. Por supuesto. Con esto nos vamos a sacar el óxido que tenemos. Vamos a cocinarlo. Exacto. Es como echarle doble... ¿Te has visto cuando en las puertas suenan... Y uno le echa doble de 40. Sí. O le echas antiguamente esos aceititos que eran para una bicicleta. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es eso. Y si antes te costaba pedalear, ahora te va a ir como un turro. Los ingredientes de la receta de hoy son... Juanjo, un litro de agua. Un litro de agua. Exactamente. Un bol de vidrio. Y sales... Magnesio cloruro. ¡Tarán! Esta es como la clásica que venden, digamos, en las farmacias naturales. Ahí están. Una vez más, usted tiene que tener lo siguiente. Un litro de agua, un envase de vidrio o porcelana. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ah, ah! Sí, señor. No puede ser nada de metal. De alguna manera... Miren, esto es casi como hacer alquimia, fíjate. Terminamos tampoco plástico, ni plástico. Ojo, atención, los envases no pueden ser ni plástico donde se vaya a disolver la sal ni tampoco de metal porque fíjate que le quita todo tipo de propiedades porque estamos hablando ya casi como magia blanca. Hace como de imán. Exacto. Sí, en realidad es por eso. Una cuchara de madera. De madera, eso es muy importante. Todos tenemos una en la casita y 30 gramos de cloruro de magnésio. El display, la bolsita trae exactamente 30 gramos de... Vaya oscarlo que tiene que ir a buscar. No, vaya, vaya. Vaya oscarlo. Vaya oscarlo. Ya. Y aquí, esta bolsita que es como la venden y la que dice es alfa que cuesta 500 pesos, viene precisamente 30 gramos de la sal milagrosa. La bolsa es reciclable. Porque ahora tenemos una gráfica de cómo se juntan, cómo se preparan todos estos ingredientes. Es muy sencillo. Vaya anotando, pero que no se les queda nada afuera. Lo importante son los materiales. Esto es de vidrio, obviamente, aquí ningún problema porque ya fue depositado agua hervida y si más encima la puedes filtrar, mucho mejor. Paso a paso. Entonces, hervir un litro de agua y dejarlo enfriar. Eso parece ser el común denominador de todas las recetas que hemos dado tanto para los típicos o como los honguitos o incluso para el propio cirote. Quema las grasas también. No, espérate. Después ustedes quiero que me diga uno o uno cuáles son los beneficios de esto. Me gustó. Ok, atención. Entonces, tenemos un litro de agua ya hervido en un envase de vidrio o de porcelana. Algunos dicen que está mejor pero que de menos con el de vidrio dejarlo enfriar. Luego, colocar el envase de vidrio y disolverlo los 30 gramos de cloruro de magnesio. Chántele ahí, por favor. O sea, acá no más directo. O lo hago acá. Lo podéis hacer acá todo lo demás. Lo puedo mezclar acá. Calcula de un litro. Ahí está, ya. Ahí está. Listo. Echamos entonces en el envase de vidrio o de cerámica un litro de agua hervida. Perfecto. Échale ahí. ¿Cuántos son 30 gramos? Todo el paquete. Ponga todo el paquetito. El paquete son 30 gramos. Eso es lo que le estábamos contando recién. Justo, justo. Así que, justo, justo. Y disuélvalo con paciencia. Ya, ya. Lo mezclamos con la cuchara de madera. Recuerden que no puede ser ni metálica ni plástica. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que nosotros damos cuenta de que las sales aquí incluidas se han disuelto correctamente, sí señor, Juan José, usted esto después lo guarda en un envase que también puede ser de vidrio, digamos de porcelana, ¿cierto? Y esto a usted le va a durar una gran cantidad de tiempo. Le dura, ¿cuánto es usted que dura esto? Una semana. Una semana. ¿Lo guardo en el refri? ¿O afuera? No, no, afuera. Afuera. No, y como siempre póngale un chapito nomás encima. Una toallita. En un jarro, entonces lo guardo, lo conservo. Perfecto. Ahora, me gustaría saborearlo. De tamaño café. Por favor. La chiquitita. Para saber si es como salado, si es una saluera. Dice que es una mezcla pequeñita, por favor. Taza de café. Una mezcla entre... Entre... ¿En ayunas me lo tomo? Espera, espera, espera. En ayunas, tú te levantas, te tomas esto, me explica ella, y después, ¿qué? 15 minutos puedes tomar desayuno. O sea, simplemente cuando se entiende en ayuno, no es que va a tener que dejar de comer durante el día, sino que es lo primero que tienes que ingerir, digamos, en ese día. ¿Ok? Al despertarte lo primero que tienes que ingresar en tu cuerpo es esto. Espera un ratito, nomás ya te das tu desayuno americano, mermelada, hueito robo, todo es lo cierto. O sea, no altera nada tu rutina. No, para nada. Está perfecto. Y la cantidad, la verdad que es bastante pequeñita. Bueno, lo vamos a hacer con cualquier tacita. Cualquier vaso, cualquier vaso transparente, de repente. Eso. Ponen un poquitito esto. Denle nomás. Dice el reverendo Schorr. Uh, por favor, haga esto con solemnidad porque estamos viendo quién descubrió esto, Juan José. Que es el reverendo Schorr. Comenta lo que sucedió en su propio cuerpo físico. Cuando tenía 61 años de edad, estaba casi paralítico. Esto fue 12 años antes de comenzar el tratamiento con el cloruro de magnesio. Sentía puntadas agudas en la región lumbar, columna vertebral. Incurable según la ciencia médica ortodoxa. Es decir, los médicos. Al levantarme de la cama por las mañanas sentía un fuerte dolor en la columna que perturbaba todo mi día. Era causado por el nervio ciático que apretaba la tercera vertebra. Es salado. Exactamente. Acabo de probarlo. Es salado. Algunos dicen que no solo es salado, sino que tiene cierto amargor incluso. pero para que lo entiendan, lo que uno toma es cuando uno pide una tacita de café express, eso, tú lo tomas y pum, para adentro. ¿Sabes a qué? Sabe exactamente a agua de mar. Es como cuando uno traga agua de mar en el que te revuelca la ola y uno como que... Es como ese gusto, que no solamente es salado, pero a la vez tiene como un gusto como un poco amargo. Exactamente. Pero digo, es una cantidad muy pequeña la que se toma, no te afecta la vida. No es malo. Exacto. Nuestra querida amiga, ¿saben qué nos contó? Que ella, que llevaba harto tiempo con estos dolores, a los tres meses desaparecieron para no volver más. Pero ya en un periodo anterior ella vio cómo comenzaba a disminuir y ya de repente, pum, un día se levantó en la mañana y dijo, estoy de pie, digamos, o sea, no tengo que empezar a ser chiquiñola, así como para irme corriendo la orillita de la cama a poner una patita así levantando. Y el dolor se fue. Se empezó a dormir y hasta el día de hoy ustedes la vieron, por favor. ¿La pueden mostrar, por favor? Es que te decimos, esa sonrisa que la acompaña hoy en día que fue, que él llegó el dato, es una persona así que triunfó con esto, absolutamente. Y ella, de Carvajal, hoy día, hoy día, con todos los nietos colgándole, digamos, del cuerpo así, hace gimnasia rítmica, de hecho, casi se la llena a la Olimpia, la señora, Sí, señor. Sí, por favor. no solamente para los dolores de las manos, hay mucho más. Para todo esto sirve, amiga mía, para todo esto. Pero hagamos un trato. Y están pidiendo nueva preparación y obviamente dónde se puede adquirir y todo lo demás, cuánto vale, lo que vale, no te rompe ni la rutina ni el presupuesto. Todas las ventajas del cloruro de magnesio son millones. A la vuelta de comerciales te enseñamos a prepararla, conversamos también con su madrina quien nos hizo llegar este maravilloso dato. No te separes de mañaneros, este es tu programa milagroso. Patricia Liga, estás con nosotros acá en el estudio y conversábamos en comerciales. Se ganó este paso, por supuesto, con el tremendo dato. Años de tratamiento y a los tres meses viste el resultado. Cuéntelo, por favor. Bueno. ¿Cuál era su condición, amiga? ¿De qué sufrió usted? Me contaba el umbago principalmente, ¿no? Ufago, ciática y hoy se ubica en lo que es la espondilosis, que son los cachitos que salen en la columna y en la cadera. Muy doloroso. Exacto. Como verdaderas espinas. Así como que ciertos movimientos, lo pulsan y hasta ahí no me llega nomás. Muy, muy fuerte. Y la verdad, debo reconocer que aproximadamente a los tres meses me empecé a sentir que ya me podía levantar de la cama sin mí. Problema, que podía agacharme, recoger cosas del suelo. Bueno, yo hoy en día puedo tomar un brazo. ¡El nieto! De 10 kilos, ni más ni menos. 12 kilos. 12 kilos ya. Bueno, ella fue la que nos trajo este dato el día viernes. Comenzamos a verlo, a investigar, conversar con otras personas que habían probado sus propiedades. De hecho, nuestro querido amigo ahí tiene un compadre que lo toma hace algún tiempo y una pequeña dosis en las mañanas y eso le terminó con un dolor que lo quejaba hace bastante tiempo que era la cefalea, dolor de cabeza intenso. Obviamente, como hemos dicho, gran parte de las enfermedades, cáncer incluido, sí señor, se producen por la acidez y por las descompensaciones de los químicos que uno tiene adentro. las sales naturales se han estado perdiendo en las dietas modernas. Cada vez mucho más preparados los alimentos que le vengan una serie de cuestiones de sabor, ¿cierto? Saborizantes, colorizantes, aditivos, aditivos de todo tipo, químicos, químicos por miles, conservantes y comienzan obviamente a restarle las propiedades del alimento que debería ser tu propio remedio, tu propio elemento sanador y esto todo lo vuelve. El cuerpo humano al parecer va perdiendo el magnesio conforme vamos creciendo. Exacto. Nos estamos quedando sin el magnesio y por eso es tan importante restituirlo con esta sal. Bueno. Porque te devuelve lo que era natural. Exactamente. De ahí yo tengo con el mejor ejemplo a mi madre que tremendamente activa ella durante décadas creadoras de incluso no solo del AX y el comensal que ven ustedes sino de varios hijos y es tan buena educadora ella que se la pelean y la piden internacionalmente parece que está en otros países para que vaya y cuida a sus hijos para que salgan así como salen y characheros. ¿Le puedo contar algo? Patricia nos decía que ella todos los meses va una vez al mes ahí a Patio Azul para que usted lo encuentre y busca esto que se llama magnesio cloruro. Usted compra cuatro que le sirven para el mes completo. Cuatro bolsitas de estas le sirven para el mes completo. Usted parte el día lunes lo disuelven en un litro de agua hervida fría y luego en una tacita de té se lo toma en la mañana en ayunas. Que va a durar su semana. Exactamente. Esa porción dura la semana completa. Lo que viene en esta bolsa que son 30 gramos. Exactamente le alcanza para la semana completa. Antes de la pausa nosotros dijimos que hay personas que sufren de dolor de hueso de columna como es el caso de Patricia pero sana también otros males o ayuda a prevenir algunas otras cosas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, sin ir más lejos nuestro querido amigo nos contaba que un amigo de él lo tomaba para el dolor de cabeza cosa que ella nunca más tuvo un problema. Sin embargo Felipe yo sé que tú tienes ahí para las tantas cosas pero son muchas más pero vamos a leer las principales. Sí, equilibra primero el sistema nervioso central porque tiene una ligera acción sedante y eso está establecido. Lo otro interviene en la correcta transmisión de impulso nervioso favorece la ruptura de las moléculas de glucosa en los músculos que permite la creación de energía previene los infartos previene la artritis previene la osteoporosis que normaliza la presión arterial toma viejo muy importante regula la digestión exactamente le devuelve al cuerpo la pega natural que había hecho por tantos años y ahora aquí viene lo general en cuanto a enfermedades digamos que como el creador o descubridor de esto decía a mí me despacharon me dijeron que lo que sufría no tenía cura hasta que descubre esto y el hombre se convierte en una persona completamente vital vamos con la segunda gráfica por favor con esa gráfica que era notable que enfermedades digamos de carácter crónica o algunas mortales previene yo me adelanté respecto al tema del sistema nervioso central pero también previene el cáncer que eso es muy importante si lo podemos tirar en gráfico por favor previene también la formación de los cálculos renales a propósito de lo que hablabas tú recién Salfate que tiene que ver con el drenaje ¿no es verdad? perfecto vas drenando y de esa manera vas evitando esas verdaderas rocas que se van generando y además ojo señores previene los problemas de próstata ¡ay! sí señor ahí está aumenta la secreción de la bilis favoreciendo la digestión de las grasas y la eliminación de los residuos tóxicos excelente viejo te pasaste como bien está lo está viendo usted ahí en pantalla como decía Felipe resumen para decir que alguien está cocinando en este momento en el hogar y escucha se lo digo fuerte y claro equilibra el sistema nervioso es un tranquilizante y relajante natural como dijo Felipe previene el cáncer toma proviene la formación de los cálculos renales yo que te explico eso he tenido dos teloncados que doloroso terrible y previene el problema de la próstata que nos queda poquito para el examen exacto previene el cartos exacto previene la artritis con segunda opinión sí previene la osteoporosis que eso es muy importante también normaliza la presión arterial y como decíamos regula la digestión bueno hace algunos minutos nosotros preparamos aquí en el estudio una porción de sal vamos a volver a la preparación y hay una cosa que no es menor Maida que las dosis van cambiando de acuerdo a tu edad y obviamente de acuerdo a tus dolencias y tus quejas claro o sea no siempre es una tacita chica no va cambiando expliquemos como se prepara primero hagámonos de nuevo y luego decimos cuáles son las dosis según la edad o según las dolencias las cuales usted está sufriendo tenemos la receta una tabla muy fácil tenemos el litro de agua hervida previamente hervida se filtraba mucho mejor mucho mejor exactamente ahí está en el envase de vidrio tenemos el cántaro si de hecho mira este cántaro se puede hacer mira si es que usted no tuviera un envase de vidrio o de porcelana y tuviera solo por decirlo un termo una tetera bueno usted prepare el agüita acá y después lo coloca en este envase pero si es que usted ya cuenta con el envase de vidrio o algo de porcelana hágalo aquí hágalo aquí mismo y le echa el cloro de magnesio directa haga uno en el carro entonces usted rope obviamente la bolsita le echas el envase de 30 gramos que le va a durar una semana ¿qué vale los 30 gramos? ya 6,90 6,90 6,90 y es porque está caro y eso dura para una semana para una semana es barato es barato muy barato con la cucharita de palo con la cucharita de palo aquí no puede haber ni plástico ni metal involucrado ni al revolverlo ni el envase que lo contiene y se sirve eso es suficiente porque es una taza de café cuando se ingiere esto hasta aquí en ayuna en ayuna antes de comer cualquier tipo de alimento o sea vale decir no es que tenga que dejar de comer o ingresar alimento durante el día ni líquido alguno sino que lo primero que usted hace luego de levantarse es tomarse la tacita de café es a ver el sabor entre amargo, dulce salado no es rico es entre amargo y salado como bien dijo la maida es como agua de mar no pero está rico es una vez al día además como decía como decía mi abuelita no hay remedio bueno no hay remedio bueno por lo tanto si te pegas es un remesón es porque bueno está haciendo un buen sabor pero no es malo no es malo o sea es algo si no es para morir en términos de que claro pero es raro es raro tomar algo líquido salado uno está acostumbrado a que lo líquido sea dulce dulcecito ahora hay que recordar que la cantidad es como una taza de café chiquitita el café es fresco por supuesto no es que esté lleno claro son dos deditos de la taza que está tomando y eso uno al día en ayunas ¿no es verdad? obviamente en ayunas lo primero que uno hace en la taza usted ya comió hombre se toma eso a diario ¿cierto? no le sirve tiene que ser en ayunas ah perdón bueno usted se tomó el desayuno no pero algo hará pues vuelve mañana comience mañana lo está echando a pelear obviamente los efectos no son inmediatos pero a los tres meses algo a ver pero quiero que me entienda generalmente cuando hemos estado hablando de un mal crónico que te persigue dolores los huesitos la espalda los dedos la cabeza ¿cierto? que son síntomas inmediatos que tienen que ver con molestia del día a día lo que sucede acá es que a los tres meses mi querida amiga comienzas a ver mejorías que ella estaba malita o sea para ella era levantarse un cuento o sea de a poquito y de repente a los tres meses no tiene nada pero ya ¿cierto? en las primeras semanas uno puede ver una mejoría precisamente porque te deja reguladito obviamente te mejora la digestión no tener el cuerpo pesado ya lo que tú estás diciendo es importante porque hay que tener paciencia y hay que ser perseverante el problema del chileno y la chilena es que deja todo a medias comienza a hacer un tratamiento tres días cuatro días al quinto se lo olvidó después dice esta cuestión no funciona chao no hay que hacerlo aquí hay que ser súper perseverante constante como alemán para sus cosas una pregunta Patricia perdona pero usted explicaba el problema de la espalda en fin pero además vio otros resultados como por ejemplo como comentábamos el tema de la presión el tema de la eliminación de las grasas o sea vio otros cambios también favorables o solo el problema puntual que usted sufrió bueno los dolores de cabeza ok eso cambió sí la digestión pero mujeres tenemos problemas de digestión en general es típico de mujeres sí sí lo que demuestra entonces que no solamente va al problema puntual que uno tiene sino que efectivamente cumple con los otros con los otros nunca más la lágrima Felipe nunca más maravilloso Patricia además eres flaquita tienes como súper buen estado físico y buena moza también gracias linda piel perfecto sí tienes buena piel te mantienes bien de cuerpo te ha ayudado también eso con el tema de la digestión y todo el cuento sí sí de todas maneras o sea yo creo que en cuanto a la piel yo creo que ayuda mucho en serio la digestión sí además que maravillosa Patricia no vas guardando toxinas adentro es exacto que es lo que hemos hablado en tanto de torreo y abrazar a tu nieto que debe ser lo más interesante es lo más exquisito y se lo puede ser con un problema ahora atención estábamos hablando de que las cantidades generalmente la medida básica normal es una taza de café exprés una taza pequeñita de café sin embargo atención si podemos ver la S5 hay una gráfica muy importante de las cantidades exacto para que usted se entienda o se ubique dentro de esta tabla de valores cuánto es la cantidad tomando en cuenta que la porción la medida universal normal es una taza de café exprés ahí está entonces de los 40 a los 55 años media dosis imagínate o sea ya la media taza de cafecito ok de 55 a 70 años una dosis de mañana todo esto al igual que la anterior y de los 70 hasta los 100 años toma mira una dosis por la mañana vale decir la taza de café completa al levantarse en ayunas y otra por la noche que es lo último que ingiere al momento de ir a acostarse perdona para los menores de 40 grupo en el cual nos encontramos media dosis está perfecto está perfecto pero si por ejemplo eso es para la regulación y la prevención si tú tienes 33 años 35 años 30 años y a ti ya te duele como a mi como mi amigo mi socio que tiene con lumbago y es como ya a ver un dos tres y te vaya así con dolor o los huesos así como me falta fuerza no sé es como que no puedo apretar bueno aplique la porción completa va a decir la taza en ayunas una vez al día y si quiere ver de todas maneras mejores resultados incluya otra en la noche también porque usted ya estaría tratando de empujar una dolencia que lo viene acompañando a cierto rato Patricia se va mucho al baño del pipí dinamiza un poco o sea un vaso de agua como el que está ahí más o menos como a los 20 minutos lo va a botar lo cual es excelente para las mujeres también porque retenemos mucho líquido lo mismo que contabas tú los problemas en la piel cuando a veces se ve un poco opaca y todo es porque uno está acumulando toxinas de los alimentos de los excrementos también y esto que te ayuda de alguna manera te mantiene mucho más fresquita fresquita con ánimo contenta con buen ánimo con la salida de emergencia dispuesta por supuesto a ver repasando lo tengo acá lo que es la prevención ok obviamente sé que usted ya está en alguna de estas categorías sirve para ayudar el proceso de eliminación de estos males pero previene la osteoporosis debido a su acción fijadora del calcio o sea te hace el huesito más firme más duro y no comienza a astillarse digamos a disolverse en las personas que tienen tal mal y que a cierta edad se pierde exactamente sí porque digamos fatiga material comienza digamos a perder fuerza en hacer su pega a los órganos y los huesitos generalmente se quebran con más facilidad esto fija el calcio una maravilla normaliza la presión arterial notable regula la digestión como aquí claramente lo estamos probando equilibra el sistema nervioso es un tranquilizante y relajante natural o sea anda parejito pero como lo que hacía el sirope que es tranquilo pero despierto y por eso tal vez se eliminan las jaquecas al facto exactamente claro obviamente le devuelve esa alcalinidad que siempre hemos dicho que el cuerpo necesita para estar con una radio bien aceitada equilibra perdón previene el cáncer no hay nada que decirlo ese es un problema que pareciera que vuelve a estar de moda de pronto es como una enfermedad maldita que de repente se había perdido en el tiempo estoy hablando de la década pasada yo hoy por hoy como que ha vuelto con una fuerza impresionante producto por lo mismo que decimos de los malos alimentos cosas que hay en el agua y un largo etcétera las toxinas finalmente y esto es un eliminador pero viene la formación de cálculos renales yo le puedo decir una cosa yo soy una persona agradecida de la vida digamos disfruto harto pero las dos veces que he tenido cálculo renal te juro que he llegado a pedir por favor mátenme o sea darse vuelta en el suelo porque ese dolor es impresionante algunos se desmayan dice que el ser humano puede aguantar si dicen que es lo que más se parece a un parto natural sin anestesia con ninguna cosa bueno esto lo disuelve y hace que lo elimines naturalmente sin que te des cuenta por el pipí previene los problemas de la próstata grande que para allá vamos todos y como cualquier otro producto tiene obviamente dice sus pequeñas contraindicaciones que las voy a decir el clube magnesio está contraindicado en caso de que usted tenga diarrea o insuficiencia renal vale ser si se está dializando obviamente esto va a ser tan fuerte que puede digamos con todos los remedios y todas las cosas que se aplica quizás ser un poquito extremo para su cuerpo porque es como tirarle al water tapado perdón el comparativo como soda cáustica y me encima tirarle una dinamita para eso puede ser mucho por eso absténgase si es que tiene alguno de esos dos problemas o diarrea o insuficiencia renal no puede conseguir el clube obviamente lo primero es temporal lo suspende por esos días y después digamos vuelve a tomar por la diarrea se entiende porque es tan buen conductor del tránsito digamos intestinal sería peor claro que es deshidratado o sea te puede venir un patatudo porque te irá botando todo el agua ok me gustaría volver a revisar si me ayudo amiga que entre las otras cosas que tiene que ver como en los efectos no solamente calmante y sedante sino que las formas preventivas que tiene claro porque además tiene algunos beneficios que son más allá del dolor de huesos que hablaba Salfate al principio que son más extremos tenemos una gráfica que habla de eso también equilibra el sistema nervioso central tiene una ligera acción sedante eso es importantísimo también cuando tú estás sufriendo de algún tipo de dolor incluso de algún tipo de pena porque te equilibra el sistema nervioso central y ya lo hemos dicho uno le da una pena y todos los bichos todas las enfermedades se te cuelan así como como que el sistema inmunológico se pierde previene previene infartos previene la artritis y quedó la y pasando al otro lado previene el ahora sí y vuelta lo que pasa es que están todos yendo a comprar esto previene la artritis previene la osteoporosis normaliza la presión arterial y regula la digestión y no solo eso porque la gráfica que continúa acuérdense puede ser también preventivo para las siguientes enfermedades y tratarlas sin ser tan invasivo cosas como el cáncer además de ser un relajante natural previene la formación de cálculos renales claro como decía Felipe equilibra el sistema nervioso es un tranquilizante y relajante natural y previene los problemas de la próstata ustedes estaban muy contentos por eso pero feliz porque nadie quiere tener problemas en esa parte yo no sé qué venden y nunca cómo se previene uno se hace un examen después de cierta edad con los hechos consumados y aguantar nomás así como venga bueno con esto digamos hay que evitarlo a língo hay que evitar una serie de cosas pero ahora le puede echar ají a lo que queráis nomás por si existe el magnesio cloruro es que eso es lo que voy es que eso es lo que voy tú puedes digamos no romper tus hábitos tu hábitos alimenticios sobre todo que se ve en el 18 y uno se castiga un poquito y más que un poquito entonces esto lo que hace es como volver digamos a resetearte en todo lo que tú necesitas precisamente por las cargas de alimentos de toxinas de todo tipo como hemos dicho ya vivir en Santiago es una gran toxina exacto porque tú sales a respirar no me imagino yo a veces pesco mi bicicleta y digo uy estoy haciendo ejercicio no en algunos casos me estoy metiendo una cantidad de dióxido de carbono para adentro así que es como meter digamos la boca en un tubo de escape de un auto nosotros estamos acostumbrados si nos duele algo tenemos algún problema nos tomamos un remedio de forma temporal y se nos pasa y luego volvemos a abusar de que se yo para cuando vuelva el dolor de cabeza de estómago que se yo tomar el remedio y después volver a mi vida este tipo de terapias como las que tú traes como la de los hongos tibetanos la del cloruro de magnesio incluso la del sirope son de largo aliento o sea es para adoptar una forma de vida exacto tú tomas esto como por deporte todas las mañanas no por si ah me duele la cabeza hoy voy a tomar cloruro no esto es un estilo de vida no es una moda todos los días antes de mi desayuno me tomo la tacita y evito todas estas cosas para allá pero no es como que hay gente que puede haber llegado a media mañana y decir ah fantástico compro el cloruro y cuando tenga problemas de estomacales me lo tomo no es una sal de fruta no exacto es un regulador constante donde el cuerpo le vuelves a entrenar y a decir amigo mío ok bueno este es su cuerpo usted lo conoce bien y hace harto rato que viene arrastrando dolencia y usted sabe por qué porque come esto porque se acosta tarde porque bla 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 o porque sencillamente digamos algo nació con usted en su configuración de nacimiento que tiene ciertos crónicos dolores de cabeza de huesito cualquier cosa entonces hagamos una cosa dice hagamos un chequeo completo revisemos vámonos a todas las partes donde pueden haber basuritas que están obviamente colocados acá digamos en las coyunturas y todos los huesos y finalmente esto lo elimina y lo maravilloso también que hace Patricia porque son dos años Patricia de ser constante de ser perseverante y que sacaban los problemas exacto y colocarte metas que más como ejemplo para tu vida querer no estar invalidada de no poder abrazar a tu nieto que eso ya es una acción que básicamente yo creo que para cualquier abuela para cualquier mujer es lo que uno más quiere poder pararse la mañana y disfrutar la vida y además la generosidad que has tenido de compartir con todos un aplauso por favor grande maestra por tremendo bruto que nos acaba los mitos y verdades de los alimentos porque hoy día tenemos una invitada increíble pero antes así es tenemos mira casi siempre cuando uno se enfrenta a una galleta a un plato de comida a un montón de cosas uno dice ah no es que tal cosa engorda ah no es que tal alimento no es que el alimento no es rico en calorías lo que nosotros queremos hacer esta mañana amigas y amigos que nos están viendo en Mañaneros es los mitos y las realidades de las calorías que realmente tiene calorías que nos hacen engordar cuáles son los problemas de las mezclas que nos perjudican y para eso hemos invitado a una experta Valerie Engler es bioquímica y nutrióloga bienvenida ¿cómo estás? buenos días aplausos para ella queremos hablar a calzón quitado Valerie porque hay mucho mito que esta cuestión me engorda y uno se deja llevar por lo que dicen los amigos en vez de preguntarle a una experta como tú efectivamente y sobre todo con el tema que es alimento con alimento no hay mucho misterio en el caso de ahora con las calorías que vamos a hablar las calorías que ingerimos las tenemos que gastar si no las gastamos las vamos a acumular y vamos a subir de peso eso es como bastante bastante simple en términos científicos y aparte de eso no hay mucho receta milagrosa no hay mucho secreto que nos permita quemar las calorías que nosotros estamos consumiendo ¿te parece que vayamos una por una desmitificando confirmando? atención los mitos y realidades de las calorías comienzan aquí toma nota atención primera existen alimentos con calorías negativas ¿qué es calorías negativas? ¿qué significa eso? no lo diga por favor no me mate la hamburguesa por favor las calorías son calorías no esto de calorías negativas calorías positivas por favor no si la cuestión es una sola jamás las calorías negativas se refieren a que cuando el alimento gasta más calorías en digerirse de las que aporta ¿es mito o realidad entonces? no esto es mito mito comer lechuga comer un alimento y bajar así de peso no tendríamos los problemas de obesidad que tenemos hoy en día es decir los alimentos nos aportan calorías hay algunos que nos aportan muy pocos hay algunos que son casi pura fibra y que nos ayudan efectivamente a mejorar la digestión pero que nos ayudan a quemar calorías eso no exige claro como el agua vamos al segundo mito o realidad atención con el siguiente ay señor dame tu fortaleza dame tu fortaleza las calorías mitos y realidades si cuentas carbohidratos no necesitas contar calorías ¿qué? ¿es un mito o realidad? ¿a? ¿es un mito o realidad? ¡no! ¡no! ¿en serio? las calorías que vivimos engañados viejo obtenemos a través de los carbohidratos de las proteínas y de los lípidos aproximadamente el 50% de las calorías que provienen de la dieta vienen de los carbohidratos si solo contamos los carbohidratos vamos a estar contando la mitad o un poquito más de las calorías que ingerimos en el día tenemos que contar que vienen de las proteínas y de los lípidos también los lípidos nos aportan 9 calorías por gramo los carbohidratos 4 calorías por gramo y las proteínas 4 calorías por gramo porcentaje distinto porcentaje distinto pero todo cuenta hay que contarlo todo todo cuenta perfectamente las personas que tienen diabetes sí eso sí es importante que cuenten los carbohidratos porque ellos tienen problemas en la digestión y en la utilización del azúcar que viene de los carbohidratos por lo tanto no pueden pasarse de cierto límite y para ello sí es necesario que cuenten qué bueno mito entonces seguimos con la siguiente mito en realidad las calorías tienen tanto que contarnos mira atención con la siguiente a ver a ver los alimentos los alimentos bajos en grasa siempre tienen menos calorías eso es verdad ¿qué será? mito en realidad pero es verdad eso es muy rico también no, pero como en principio sí casi siempre los alimentos que tienen bajo en grasa la mayoría de las peces tienen menos menos calorías porque la grasa como les decía antes aporta 9 calorías por gramo por lo tanto es más denso ¿a qué le llamamos algo libre de grasa? por ejemplo si hablamos de carne una posta claro una posta filete asiento que tiene menos menos grasa en ese caso sí tienen menos menos calorías pero por ejemplo de repente productos que son envasados que salen libres de grasa y si uno va y mira la etiqueta cosa muy importante cuando estamos consumiendo alimentos envasados tiene por lo general de repente puede tener más carbohidratos entonces claro va a tener menos grasa pero en calorías totales va a ser mayor o sea no te fijes solo en la libertad de grasa no solo en libre de grasa sino en la caloría en general ahora como dices tú las carnes o sea las pastas sí son libres de grasa no tienen colesterol por ejemplo tienen menos colesterol que sí van a tener mayores beneficios para nuestro organismo pero en calorías totales pueden tener la misma cantidad de calorías mira perfecto vamos con la siguiente mito realidad de los alimentos y de las calorías a ver atención hay ensaladas que tienen más calorías que la comida chatarra imposible eso es imposible pero yo he escuchado esto eso es imposible yo he escuchado esto eso es imposible no puede ser bravo excelente o sea que la lechuga tiene más calorías que la hamburguesa en algunos casos no siempre en general recomendamos el consumo de frutas y verduras pero cuando hay ensaladas que son muy procesadas que de repente tienen muchas salsas y aliños o cremas cuando uno le pone el queso rallado y los crutones y la crema encima más el aceite el dressing el dressing ahí tenemos un ejemplo el crutón el crutón el pan el frito muchas veces con aceite tocino le meten tocino en este caso la ensalada deja de ser la ensaladita light y pasa a ser una ensalada con muchas calorías grasas saturadas lo ideal es las ensaladas alinearlas con aceite o aceite vegetal una o dos cucharaditas vinagre o aceite balsámico para que nos aporten antioxidantes oye Valery pero espérate a nosotros nos han dicho también que la zanahoria la papa el choclo son bien engordadores igual claro porque son verduras que tienen harto carbohidrato por ejemplo la java la java es una legumbre el zapallo la zanahoria las beterragas entonces tienen harto carbohidrato y nosotros nos vamos a procesar que es como si comiéramos arroz o papa pero además pero además nos aportan antioxidantes vitaminas minerales por lo tanto si hay que consumirlas pero consumirlas en cantidades más reducidas más chiquititos tenemos más mitos y realidades que bueno que estamos cerca del 18 tenemos la película un poco más clara los alimentos a ponerle con la siguiente atención todos los productos light son bajos en calorías es como lógico es una redundancia eso es mito también pero bravo dígalo además con el aspartano pero es un engaño es un engaño bueno no siempre es un engaño lo que pasa es que las palabras light o la palabra diet son nombres de fantasía que las empresas ponen en sus productos pero no necesariamente implica que tenga pocas calorías que son atractivas son atractivas y vendeores si yo vengo algo light y algo no light creen que no están engordando nada al consumir esa bebida por eso lo importante siempre es leer la etiqueta del producto que es lo que contiene el ministerio de salud reconoce cuatro indicadores en el fondo de los productos que son bajos que es reducido en libre de bajo y liviano esos son los que están reconocidos por el ministerio que si son productos que tienen menos calorías que los normales por eso que lo importante siempre es leer las calorías la grasa los carbohidratos y no solo el light y no solo lo light lo light se refiere como al azúcar generalmente no más pero se meten las calorías por el otro lado lo que es light incluye todo liviano incluye que sean bajos en grasa también es decir son todo cuando nosotros comemos tenemos tres factores que son lo que nos aportan energía y nos dan distintos beneficios para nuestro organismo que son los carbohidratos las grasas y las proteínas las proteínas las encontramos en carnes leche las grasas en todos los productos grasos y semillas aceite aquí las hamburguesas las papas fritas y los carbohidratos en los cereales y las harinas tenemos que comer equilibradamente de cada uno de estos ingredientes de todos los grupos claro cuando queremos bajar las calorías bajamos en carbohidratos también se baja un poco proteína y también lo que más se baja es grasa que es lo que más nos aporta pero lo light también se puede llegar a confundir porque si yo tengo una mayonesa normal fabricada y una mayonesa light la mayonesa light está comprobado que hoy día es mucho más dañina que la mayonesa normal porque está constituida de pura sal y agua algunas mayonesas light tienen más sal y tienen más agua principalmente la diferencia es que tienen más agua efectivamente tienen menos calorías y claro si yo estoy tratando de reducir peso bueno lo ideal es que no consumo mayonesa quemaba ya el aceite vegetal o aceite de oliva si ya voy a consumir sí puedo consumir de la light pero siempre que compare mire la etiqueta ok esta tiene menos sodio que la otra esta tiene menos calorías es decir la información está en los productos hay cosas de que yo o sea tomarse un tiempo para ir al subamercado y leerla o sea no basta con que sea light para decir trabajo hecho claro entonces el light me lo llevo darlo vuelta y mirar la etiqueta te parece que sigamos en la lista de las mitos o realidades a ver que dice la siguiente atención jamás se debe mezclar carne con pastas con un mismo plan eso es como ojo pero come y la mechada con tallarines los ñoquis con mechada eso también es mito bravo pero viejos los italianos lo hacen hay muchas tendencias que si dicen que uno evite mezclar los carbohidratos con las proteínas la antidieta que sería como los tallarines con la carne que es la antidieta pero científicamente no se ha comprobado nada es decir hay personas que dicen no es que yo a mi me cae mal si lo como junto ok perfecto a esa persona puede hacerlo y si lo quiere separar lo puede separar pero en el fondo como les decía nosotros necesitamos estos tres componentes las proteínas los lípidos los carbohidratos para llevar una dieta balanceada y si los comemos muy aparte podemos dejar de lado de repente las proteínas por ejemplo que nos dan arte poder de sacidad y nos ayudan para las estructuras es decir para formar piel nueva para formar los huesos son esenciales de nuestro organismo por lo tanto es necesario consumirlas y al modo que los queramos consumir pues es de gusto de cada uno oye tiene un comentario nada que ver que hacer perdón tiene un aire en la Viviana Nunes si se parece y además es nutriólogo te lo habían dicho antes no nunca me lo habían dicho Viviana vamos a la siguiente mito o realidad atención chiquillas que dice esto a ver si me como una fruta antes de la comida engordo menos que si me la como al final pues absolutamente pues esto está esto es comprobado científicamente un estudio en Londres la canción también si te la como si yo consumo la misma cantidad de calorías por ejemplo si me como un plato de tallorinas con carne y una fruta da lo mismo si me como la fruta antes y esto después o si me como esto primero y la plátano después va a ser exactamente lo mismo esto es como el orden de los factores no altera el producto porque la cantidad de calorías que yo voy a comer va a ser la misma ahora se produce un fenómeno que si yo me como una fruta por ejemplo una naranja una fruta un poco más liviana una naranja tiene más azúcar una mazana la mazana igual tiene alto azúcar pero ah por eso estoy así una naranja o alguna frutilla por ejemplo si me la como antes yo voy a empezar a liberar hormonas de que ya estoy comiendo entonces el efecto de esa acidad es decir que mi guatita ya está bien que no necesito seguir comiendo eso si sirve se va a producir antes claro si yo me como al tiro el tremendo plato la señal no me va a llegar al tiro y me va a decir ok parado de comer entonces yo voy a seguir comiendo después voy a comer el pavostre perfecto la frutita y después lo comiendo tenemos más mitos a ver eso lo hacen muchos los alemanes aquí está aparte por el postre si como cada cuatro horas puedo adelgazar más rápido eso es verdad eso es verdad para el metabolismo por favor ¿cuatro horas o puede ser más? puede ser cada tres horas también lo ideal es comer entre cuatro o cinco comidas al día es decir un desayuno un snack de media mañana almuerzo un snack de media tarde y en la noche una comida más iriana de los tres alimentos meter una cosita en chameo claro porque si nosotros pasamos obviamente esto nos permite reducir las porciones y comer más porciones más chiquititas y disminuir la cantidad de calorías totales que nosotros ingerimos y reducir los ayunos también claro si yo tomo desayuno a las siete y media de la mañana y después no como nada hasta la una y media voy a llegar con el diente voy a ver la belleza y no voy a discriminar lo que como y me va a costar mucho dejar de comer eso es un trastorno para es una señal que al final termina siendo un trastorno para el organismo claro el organismo está en ayuno 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 y de repente me voy a comer y empieza y guarda todo lo que como para la cuenta claro y uno el problema es que uno come más de lo que debiera comer porque está como con déficit y come y come no es por hambre tenemos atención otro mito de realidad de los alimentos y las calorías para que te quede súper clara la película esto aporta del 18 es muy importante tomar agua ayuda a bajar por supuesto porque es diuretico porque es un disolvente además pero no durante así me decían en el aikido por favor no no pero como calma calma es por realidad pero con visos de mito lo que pasa es que hay dos factores aquí el agua por sí sola no me va a hacer bajar de peso así como bajé de peso lo que sí si yo me mantengo bien hidratado y consumo esta agua uno puede que coma menos muchas veces tenemos sensación de sed y la confundimos con hambre y comemos y nuestro organismo va a funcionar mejor pero tuyo era sed salvaje tenía sed nomás yo era agüita perra y estoy listo pero además de tomar agua tenemos que modificar los cambios de hábitos es decir comer menos comer ordenado pero no es como un disolvente que ayuda a deshacer las comida claro no es que no me vaya a engordar si le pongo agua pero no disuelve más rápido algo así como mantiene más la máquina no ya mejora la digestión por ejemplo tomar más agua pero claro tiene que ir acompañado también con el consumo de fila no es solo eso tomar agua es bueno pero no es milagroso no es que sea la varita mágica y creemos al Tito Esbelto tomando solamente agua mira tiene que ir acompañado la bioquímica y nutrióloga Valery que nos está enseñando paso a paso y este es el siguiente mito o realidad sobre los alimentos y las calorías mira vamos atención piturbo dice lo siguiente el aceite crudo tiene menos calorías que el frito ¿qué es el aceite crudo? es aceite en su estado normal es frío es obvio es obvio porque no está potenciado como grasas a la mitad porque hay aceite absolutamente es medio absurdo porque el producto es el mismo bien bien es un mismo pero perdón comer se me ocurría pero comer zanahoria caliente o zanahoria fría pero debería agarrar más toxinas más la pala no sé cambia la composición cambia un poco la estructura como del ácido y en algunos casos se producen sustancias que no son beneficiosas pero en calorías es exactamente lo mismo el problema es que claro cuando uno come aceite crudo por lo general consume menos cantidad porque uno no se manda a la botella de aceite perdón pero es como decir no subís de peso pero te voy a dar cáncer así que ojalá que no bueno necesariamente depende del tipo de aceite hay otros factores que influyen cuántas veces se ha utilizado el aceite pero significa entonces que unas papas fritas o la misma cantidad de papas cocidas con aceite de oliva tienen la misma caloría si le echaste la misma cantidad de aceite la misma calidad es más sano pero las calorías son las mismas lo que pasa es que yo para freír la papa frita necesito mucho más aceite y la papa me va a absorber el aceite por lo tanto en la papa frita o en la papa que yo tengo cocida con aceite encima aquí tengo más aceite ok entonces no es que el aceite tenga más calorías sino que estoy comiendo mayor cantidad de aceite escuchate papas fritas yo estoy moqueando estamos con un experto esta mañana a ver atención que dice siguiente me gusta esto el pan blanco tiene menos calorías que el pan integral no pero no son mentiras el pan negro vamos de nuevo el pan blanco la marraqueta tiene menos calorías que el pan integral o pan negro no sería como al revés no pero obvio que eso es mito no lo mismo es o sea quien piensa eso de hecho mito fuera al revés en general los panes tienen la misma las mismas calorías ¿qué? ¿qué? la diferencia es que el pan integral bueno la gran variedad de panes envasados que existan hay panes con distinta cantidad de aceite o con distinta cantidad de calorías por lo tanto nuevamente insisto en leer la etiqueta del producto cuánta grasa tiene cuánta fibra tiene hay algunos panes integrales que no contienen casi fibra pero un pan por darte un ejemplo pan pita que es a base de harina agua y sal a diferencia de uno que lleva grasa manteca es distinta la composición es distinta pero eso no necesariamente va por la harina es decir hay un pan pita puede ser blanco por ejemplo o la yuya con la marraqueta los dos son panes blancos la marraqueta tiene manteca es decir tiene grasa o sea la yuya perdón tiene grasa y la marraqueta no son dos panes blancos que tienen distinta cantidad de calorías pero no va por la harina eso sí que la harina al tener fibra es decir la harina integral y el pan al tener fibra va a tener mayor poder de saciedad que significa esto que yo voy a necesitar comer menos pan para ayudar bien o más sano más rico pero no más o menos calorías otra vaina que me ando así que cómo se aprende y además en el fondo este me va a hacer ir más al baño ¿no? también si lo acompañamos por tomar la marraqueta claro pero importante verificar que sea integral que tenga granos nuevamente dar vuelta al producto y leer la etiqueta y leer los ingredientes que sea harina integral que esté dentro de los primeros ingredientes porque por negro pasa cualquiera ¿no? cuando uno mira los ingredientes Felipe ¡Felipe! ¡Felipe! además y Felipe no es integral a ver qué botón Felipe es completo no es integral es un hombre integral es integral no tengo nada que decir oye tenemos más mitos y realidades la atención con el siguiente en esta larga lista para que te quede súper claro lo que estamos comiendo y cuál nos hace bien y cuál nos hace mal a ver se baja más haciendo ejercicio después de comer claro sí pero lógico que antes ¿cómo después de comer? oye yo no sé pero uno sé se hincha ¿no? ¡Toma! ¡Felipe! ¡Espera! ¡Unos mitos! ¡Estaba puro agarrando olor de guata! ¡Para nada! La comida cuando uno la ingiere demora un tiempo en procesar en absorberse en digerirse y que uno absorba esa energía por lo tanto si yo como inmediatamente después de comer no ir a la piscina o al mar después de comer si es necesario gastar las calorías que yo consumí pero claro hacerlo inmediatamente después de comer no voy a gastar todo lo que comí es decir yo no me como la hamburguesa papa frita me voy a chutar tres cuadras y quiere decir que lo eliminé y quedé en cero no funciona así el asunto además que cuesta un poco hacer ejercicio después de comer porque por lo general toda la energía está enfocada en la digestión de los alimentos la sangre está ahí claro entonces uno ya va a andar con la guata pesada no, no, no después de volver ahí también va a costar un poco más ahora el caso contrario tampoco sería bueno hacer ejercicio antes de comer en la mañana por ejemplo porque nos puede dar una fatiga y no hay gente que se levanta así ay voy al gimnasio a la vuelta tomo desayuno y no tiene nada que gastar no, ahí lo ideal es comer ojalá algo como de carbohidratos que nos aporte energía para poder resistir hacer ejercicio que eso es distinto pero no después de una tremenda avanzada que eso es distinto como lo hacen los deportistas durante el deporte cuando vemos a los tenistas muchas veces que se sientan toman la hidratación y a la vez se comen un plátano otro ejemplo nada que ver es que lo que pasa es que los deportistas de alto rendimiento en el fondo pasan todo el día haciendo ejercicio y su gasto energético es muy grande que no es el caso de la persona que va al gimnasio no es el nuestro y en ese caso el metabolismo en ese momento que está desarrollando se está desarrollando al máximo está en su umbral está quemando el metabolismo ahí el plátano no entra y es desfigurado completamente rápido se obtiene la energía la energía nosotros la obtenemos principalmente de los carbohidratos esta energía rápida y los carbohidratos hay distintos tipos uno que son los simples o los complejos por eso que los deportistas antes de los partidos comen tallarines son como de fácil absorción y te llegan muy rápido y nos dan la energía pero en el fondo depende un poco del tipo de alimento que yo voy a consumir más que del metabolismo ahora las personas los deportistas de alto rendimiento tienen un metabolismo un poco más acelerado porque tienen su cuerpo entrenado para ello para los que no somos deportistas para los que somos más bien comedores y menos deportistas atención porque hay un nuevo mito o realidad toma nota si hago abdominales y tengo exceso de peso no bajaré ¿cómo? pero eso es mito porque uno va a bajar eso es abdominal cualquiera que haga abdominal o sea no hay posibilidad por favor ¿qué? espérate pero ¿cómo? si yo solo hago abdominales ya no modifico ningún cambio de hábito alimenticio o no hago ninguna actividad aeróbica es decir trotar o subir escalera o bailar incluso no voy a bajar de peso si a lo mejor voy a tonificar un poco y a la larga y si hago 500 abdominales claro y en un año si voy a bajar de peso pero eso es muy difícil es decir el ejercicio es fundamental en la baja de peso y en el cuidado de la salud pero además tiene que ir acompañado de un cambio de alimentación reducir porciones reducir grasa o sea comer parcelado no porque haga mil abdominales puedo comer lo que quiera y voy a bajar de peso no es decir hay que hacer como un cambio integral aparte que está focalizando la musculatura no está haciendo un ejercicio integral claro y no es un ejercicio como aeróbico que es esto que y probablemente voy a subir de peso voy a sacar más músculo y me encima más la grasa voy a pesar más de hecho o sea la guata la voy a tener más dura excelencia claro oye hemos llegado al final de este espacio y eso es realidad muchas gracias por habernos ayudado a aclararnos con respecto a la salud que venga de nuevo vamos a seguir hablando de todas estas cosas con respecto a la alimentación porque insisto se nos viene el 18 y uno para el 18 engorda y eso es realidad lamentablemente como realidad es que ya está con nosotros Freddy maestro ahora haga la entrada por favor maestro Olga Arcano digámoslo porque y mire un nuevo capítulo de secreto de la ciudad oiga está elegante pero Freddy ¿qué es esto? y antes de ir con yo debiera copiarle la pinta a Freddy que elegante con la experiencia de Freddy quiero que pongan atención porque con esto se encontró esto es un adelanto de secreto de la ciudad de hoy lunes en un nuevo capítulo de secretos de la ciudad junto a Freddy y Alexis visitamos una infraestructura patrimonial ubicada en pleno centro de Santiago se trata de la autora casa de Rosario Puga el gran amor de Bernardo Higgins cual es ahora ocupada por artistas en la actual escuela de teatro La Hoya para secretos de la ciudad de Mañaneros en la red hemos llegado hasta la casona de Rosario Puga un lugar que conserva el aire de 1800 que no ha cambiado nada ni su piso ni sus paredes el día de hoy intentaremos entrar en sus antiguos secretos ya lo habíamos anunciado está con nosotros Fred Alexis con otro secreto de la ciudad está la nota que lo explica casi todo por favor este bebé estuvo bravo ¿no? viejo bravísimo Coyac justamente por favor la nota mira en un nuevo capítulo de secretos de la ciudad junto a Fred y Alexis visitamos una infraestructura patrimonial ubicada en pleno centro de Santiago se trata de la otrora casa de Rosario Puga el gran amor de Bernardo Higgins cual es ahora ocupada por artistas en la actual escuela de teatro La Hoya para secretos de la ciudad de Mañaneros en la red hemos llegado hasta la casona de Rosario Puga un lugar que conserva el aire de 1800 que no ha cambiado nada ni su piso ni sus paredes el día de hoy intentaremos centrar en sus antiguos secretos Cristian el día de hoy la casona de Rosario Puga ¿qué es? bueno hoy es una escuela de teatro escuela teatro La Hoya donde obviamente se forman actores está lleno de símbolos tenemos mucha relación incluso de con la logia la uterina Estamos en un lugar muy interesante este originalmente era un segundo patio sí hay bastantes energías acumuladas en este lugar ¿qué es lo que pasa aquí? bueno este es un espacio que nosotros adaptamos como sala de teatro acá se han dado distintas obras con distintas compañías profesionales eso quiere decir que las energías acá han fluido de manera absolutamente cuando se ha hablado de presencia acá o de algo se ha atribuido al niñito ¿entiendes? y es un niño ni siquiera niñita niño niño varón varón y que recorre la casa pero ¿cómo podías identificarlo tan tan claramente? te dijeron es un niño varón ¿lo han visto? lo que pasa es que hubo un estudiante que supuestamente lo vio ¿lo vio? lo vio no sabemos en una de esas él está en su territorio jugando y nosotros en este tiempo estamos haciendo uso de un espacio que claramente le perteneció bueno Cristian yo te voy a liberar en este momento porque sé que estás ocupadísimo vamos a revisar este lugar a profundidad y vamos a seguir con Secretos de la Ciudad viendo qué registros podemos obtener en este maravilloso lugar para transparentar el proceso y para clarificar a la gente que está en la casa cómo se realiza este tipo de registro quiero que veas tú que verifiques si la ganadora está en cero yo no voy a intervenir en la máquina en este caso voy a hacer las preguntas pero el periodista Nelson ¿quién va a hacer? mira disculpa hacer el interrumpo va a hacer a hacer hemos tenido registro de mucho sonido han jugado detrás de nosotros en el otro lugar hacia atrás del camarógrafo y espero que la cámara lo haya captado incluso hasta los cortinajes se han movido simulando quizás como un niño que está corriendo detrás de nosotros si se interrumpe el registro de audio es porque claramente estamos tratando de captar de dónde proviene el sonido pero de que hay una presencia aquí de un niño pequeño que juega la hay al niño que habita este lugar y que ha jugado permanentemente con nosotros quisiéramos pedirle por favor que nos diera alguna señal de su presencia si es que él quiere manifestarse si quiere seguir jugando si quiere seguir manifestándose de otra manera como ya lo ha hecho hasta ahora mira está jugando viejo si no y además que me he sentido que es un niño porque es una presencia absolutamente dinámica intensa bueno volvamos si te quieres manifestar hazlo ahora detén la grabadora al niño que habitó este lugar y que ha jugado permanentemente con nosotros quisiéramos pedirle por favor que nos diera alguna señal de su presencia si es que él quiere manifestarse si quiere seguir jugando escuchaste que estaba ahí atrás si yo siento como que hay alguien detrás de mí todo el rato cuidado oh si yo lo capté clarito escuchaste la voz de niño demasiado clarito cuidado oh si yo lo capté clarito escuchaste la voz de niño demasiado clarito en el momento que entramos con el camarógrafo escuchamos un niño que nos habló y espero espero que esté registrado porque la voz fue clara yo no entendí lo que dijo pero la voz de niño fue clarísima esto fue adaptado como una sala de clases el piso también es original de 1800 el niño está jugando con nosotros le escuchamos la voz en la otra pieza y ahora volvió a hacer un sonido acá espérate mira los sonidos se lograron captar los sonidos que captamos a través del ambiente del niño jugando en la grabadora no hay más que me hubiera sentido que es un niño porque es una presencia absolutamente dinámica y que dice bueno pues volvamos si te quieres manifestar hazlo ahora te acabo de escuchar sí 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 mira tranquilo sí claro sí sí clarito esta esta antiquísima y valiosa casona que data del siglo XIX nos ha entregado una impactante pero fraterno recibimiento a la vez vislumbrando la presencia de un niño que se pasea por el lugar canta y responde a nuestras preguntas sin embargo lo que vendría sería aún más evidente esta esta pequeña presencia infantil nos ha hecho andar en círculos un montón de rato porque un montón de rato porque como pisada sí hay un cuarto en el que sabemos con certeza según los documentos históricos que incluso Benjamín Vicuña Maquena escribió acerca de este lugar que ahí se realizaba majeña negra así que vamos a ir a ese lugar bueno hace un momento atrás nosotros cerramos esta puerta cuando nos dirigíamos hacia digamos ese cuarto de esclavos la puerta se abrió de golpe no tuvimos idea del cómo pero la puerta se abrió sin ningún aviso no nos alcanzamos a dar cuenta ahora quedamos de una pieza porque en realidad esto fue mucho mucho para nosotros un detalle a tomar en cuenta que es sumamente importante es que en este lugar se siente el pecho bastante oprimido y también es un poco más frío de lo normal hemos sido gratamente recibidos por ti ¿quieres decir algo? hemos sido gratamente recibidos por ti ¿quieres decir algo? claramente hay unas voces es que es chiquitito chiquitito yo no tengo ningún tipo de intervención en mi cámara fotográfica que es una muy corriente yo saqué la fotografía y sale curiosamente distinto color la palabra perfecto que nitidamente se ve en la cámara que es rosado acá está blanco y todavía estoy persiguiendo tratando de ver si al lado izquierdo de tu sombra hay un dibujo probablemente este que yo no lo he logrado asociar con algo acá ese ese ah no a ver primero el cambio el cambio de al lado de la cabeza es el frío y el de la sombra al lado izquierdo tampoco hay nada las escuelas de teatro siempre guardan y mantienen poderosas energías cuales pueden atraer efectivamente la presencia de seres que se pueden percibir a través de fotos de manera física y registros de audio este episodio no escapó de aquello Secretos de la Ciudad les ha traído un maravilloso viaje y un maravilloso informe con datos de fenómenos preciosos que nos han sucedido a nosotros hemos sido gratamente acogidos así que el próximo capítulo nos espera en Mañaneros de la Red qué interesante que triste a la vez a mí me genera eso porque es un niño al final y está con el tono voz de niño indudable tú tienes que entender que bueno estábamos en un lugar que es parte del patrimonio nacional esto corresponde ya a lo que es el parapatrimonio la mezcla de lo paranormal con lo patrimonial este niño jugaba alegremente entre nosotros y su voz fue muy clara estaba feliz por la visita no de hecho claro jugaba por acá íbamos a grabarlo se devolvía al lugar donde partimos estaba jugando al pillarse casi sí prácticamente Freddy podemos repetir la psicofonía para poder atención especial en esta en esta parte en esta porción de la nota donde efectivamente se manifiesta un niño jugando mira aquí está ¿te acabo de escuchar? sí 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 lo repite ¿está como cantando? claro Freddy ¿qué características podríamos o sea dilucidar de esto? ¿es un niño de esa época? ¿es un niño más contemporáneo? yo te diría que lo que yo alcancé a percibir y el equipo que estaba conmigo percibió tal inocencia que a mí me da la impresión que es un niño de época por el tipo de juego también el tipo de canto y su voz muy tímida de pronto ahora de que claramente se manifestó frente a nosotros sí lo hizo con todas las ganas con todas las ganas y jugando que fue lo que más nos sorprendió ¿cuántas personas estaban ustedes? ¿cuántos eran? ¿eras tú el camarógrafo el sonidista el periodista? claro eran cuatro personas y estaban todos muy juntos sí más el dueño del lugar digamos perfecto y estaban todos en el mismo lugar sí correcto porque cada cierto rato se sentían ruidos como tú decías y corríamos hacia el frente como taconeos y pisadas en el techo en el techo hay un momento en el que yo entro a lo que era el dormitorio de Rosario Puga se abre la puerta ex amante ex amante de Bernardo Gil correcto y con lectura de un hijo así es y bueno en ese cuarto se sesionaba la logia de la Autorina se sesionaba ahí tenemos símbolos de estrellas y un montón de símbolos también en el piso que también es de la época pero bueno sentimos un ruido con el camarógrafo abrimos la puerta se escucha un suspiro de este niño y es ahí donde hicimos este registro y nos cantó oye y compartir con ellos perdona Magdalena porque ahí hay una escuela de teatro tú sabes que las energías confluyen ahí en el teatro de una manera muy contenta porque cuando hacen sus training me imagino cuando ellos hacen el montaje de una obra eso es jugar a ellos jamás se les ha presenciado de mala manera al contrario el mismo director de la escuela en una charla frente a todos los alumnos le agarró la pierna pero tan delicadamente que él dice que era divertido que el niño jugaba se entretenía claro no se está amenazado los dueños de ese lugar o quienes trabajan ahí qué es lo que advierten para llamarte a ti y decir oye aquí pasa algo ¿cuáles son los tipos de manifestación de este niño que se dieron durante todo este tiempo? bueno un alumno en el periodo de clases saliendo desde el salón de teoría digamos abre la puerta y ve al niño cruzar el primer patio ¿cómo lo describe? lo describe como un niño común y corriente de pelito corto bajito delgado pero no alcanza a percibir si la ropa es de época o es moderna perfecto lo ve correr y lo ve correr lo sigue abre el cuarto donde este niño entra y no hay nada es otro salón y cuando lo ve lo ve así como un clásico fantasma así como medio translúcido o lo ve como un niño así pero como palpable como que si uno pudiera tenerlo al lado podría lo veo como te veo yo a ti así prácticamente carne y huella perdón los fantasmas Freddy y los espíritus de niños son distintos a los de adultos claro ¿cuáles son sus características? es que tú tienes que tomar en cuenta que hay una gran variedad de apariciones en este caso los niños generalmente son presencias más puras de luz independientemente de lo que les pueda haber sucedido los niños se manifiestan de otra manera y es verdad de hecho en la clásica en la quinta región de la escuela de investigaciones donde hasta el día de hoy se ve un niño en los pasillos se ve con toda claridad se lo puede fotografiar donde se extingue la ropa y en algún momento también en un cementerio de esa región también con personas vimos como un niño así como que corretió así de una tumba a otra y claro no es una sombra una luz no se ve así como un niño de carne y hueso y son estas apariciones que te generan mucha calma en realidad es prácticamente un juego de niños los niños son tanta tanta pureza tanta luz y digamos en ese espacio donde él se manifestó se manifestó jugando sin ninguna mala intención no hay invasión en el caso de los espíritus de los niños no, absolutamente y él sí que se escucha se puede escuchar esa psicofanía cuando ni siquiera decirnos algo y dice y es susurrado es como a ver indudablemente como decía un niño por el tono de la voz que es más agudo y aquí susurrando despacito es como sí así y por eso te digo es muy tímido muy de niño así como recurrente lo podemos volver a escuchar por favor el notable claramente hay unas voces que es chiquitito es clarísimo así que es clarísimo así como bueno lugar parte de la historia nos trajo tanta sorpresa yo en realidad fascinado sigo mirando lo que logramos registrar ¿qué pasa si el día de mañana ni Dios lo quiera porque es un patrimonio nacional pero alguien se lo queriera instalar un edificio ahí es intocable ese lugar es intocable está protegido está protegido por la ley ahora si pasar en otra casa lo que dice Juanjo una casa donde se presenta una construcción un niño y luego esa casa es demolida y se pone un edificio las almas siguen en el mismo lugar donde estaban antes siguen ahí van a seguir en este eterno loop que te digo yo hasta encontrar esa salida a la luz pero físicamente si el lugar tú lo desfiguras y donde era una casa anteriormente ahora hace un estacionamiento donde las divisiones son distintas o simplemente tapa eso con cemento y me permanece el que se yo sube a los pisos de más arriba probablemente va a pasar lo que sucede en la escuela de investigación y va al paraíso que vas a ver a esta presencia atravesar murallas porque para él esa muralla no existía va a pasar a través de eso claro entiendo el límite geográfico de la arquitectura como que sigue siendo el terreno donde él se mueve se da otro fenómeno de la fotografía del pizarrón es un fenómeno rarísimo donde aparece un símbolo no nos había sucedido que en el original no está no, en realidad en esa muralla solamente había una palabra y al otro lado aparece una especie de X claro nosotros no lo captamos a la vista y a la cámara no salía pero cuando la fotografía fue tomada apareció ese símbolo y hay una especie de mancha al lado de mi sombra que tampoco estaba sí y eso Freddy es habitual en lugares donde ocurren fenómenos de esa naturaleza no sé si tan habitual pero sí de que se captan este tipo de imágenes sí en muchos de los lugares obviamente ¿eso tiene algún fundamento? ¿tiene alguna explicación? mira algunos científicos o algunos investigadores lo toman como que es una expresión de un ectoplasma probablemente no es un dibujo probablemente un ectoplasma que se movió en el momento que se tomó la foto y que por lo tanto toma la figura de un dibujo exactamente para nosotros a la vista y por lo tanto Felipe también hemos llegado al final del programa Freddy Alic ha sido un placer tenerlo el día de hoy excelente a todos ustedes un placer comenzar una semana con los mañaneros de siempre ojalá que nos acompañen durante toda esta semana tenemos grandes sorpresas por supuesto estamos muy agradecidos por tu sintonía y nos encontramos mañana chiquillos lindos a las 9.30 de la mañana después de Mujeres Primero porque ahora se viene los intrusos en el espectáculo chau 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 Gracias.